Hola buenas, las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores, la publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Capítulo 226 no. 12, Grimauld place a Dios a la Copa Mundial de Kidditch. Vale. Khan agitó la mano para saludar a las chicas. La Copa Mundial de Kidditch es el deporte número uno en el mundo de los magos, y todos los magos que puedan permitírselo vendrán a participar. Khan y las chicas concertaron una cita para verse ese día. Originalmente, Khan no tenía interés en la Copa Mundial de Kidditch, pero pensando en las apuestas allí, Khan se interesó de nuevo. Cuando llegue el momento, le pediré a mi padre que haga una predicción. En comparación contra la UNEI, un importador paralelo que no es efectivo en todo momento, mi viejo es mucho más confiable. Mientras se le pueda persuadir, ¿no conseguirá muchos galeones de oro? Por supuesto, Khan no se atrevería a jugar así si fuera abierto por humanos, pero el juego más grande fue establecido por duendes. Los duendes no tienen la capacidad de controlar los eventos internacionales humanos, por lo que Khan solo puede hacer apuestas. Después de separarse de las chicas, Khan fue directamente a Sirius, que había estado esperando durante mucho tiempo, y aceptó recibir su recompensa hoy. Aunque Pedro escapó en Azkaban en 683, Khan también cumplió con su solicitud de llevar a Pedro a Sirio, por lo que el juramento inquebrantable se estableció naturalmente, y Sirio debe cumplir con este contrato. La colección de libros de la familia Laí que fue entregada a Khan. Khan, ¿vas a ir a la casa de Sirius también? Arribió a Khan acercarse y saludar. Estas vacaciones de verano, decidió pasarlas con Sirius. Originalmente, la familia de Ron también lo invitó a ir, pero decidió acompañar a Sirius. De todos modos, este es el padrino nombrado por su padre, y durante este tiempo, el pequeño Sirius siempre ha estado a su lado como un perro negro, y Arrib puede sentir la calidez de la familia de Shishi desde Little Wayland. Así es. Khan asintió. Khan no se sorprendió por la apariencia de Arrib. Sirius definitivamente esperaba que Arrib lo acompañara. Vamos. Khan, debería saber dónde está la antigua casa de Bolaike. Frente a Khan, Sirius sigue siendo un poco complicado. Después de todo, Khan le hizo algo así a su propio hijo, y lo abudo mucho más tarde. En resumen. Sabe. Khan asintió, por supuesto que ha estado en la antigua casa de la familia Bolaike, no. 12 Grimauld clase. Sirius con Arrib, solo Khan, ambos usando aparición. Cuando los tres llegaron, lo que Khan vio fue una casa antigua con paredes sucias, escalones de piedra en ruinas e incluso una puerta pintada de negro descolorida, similar a lo que Khan había visto al principio. Pero no mires la apariencia discreta de esta vieja casa, definitivamente hay mucha magia en ella. Pensé que Sirius iría a casa y limpiaría primero, pero resultó ser así. Frente a la extraña mirada de Arrib, Sirius también estaba un poco avergonzado. Lo sabía y lo empacó de antemano. Ahora le da a la gente una sensación de desolación. Realmente no es feliz. Ya sabes, este es el lugar más grande y antiguo de Gran Bretaña. También es una de las familias de magos de sangre pura más ricas. Se fue a casa hace algún tiempo, pero no era esta familia, sino la de su tío. Cuando se escapó de casa, era su tío quien lo apoyaba, y toda la herencia se le dejó a él. Después de toser dos veces para encubrir su vergüenza, Sirius sacó su varita repersonalizada y llamó a la puerta dos veces. Al momento siguiente, hubo un sonido de giro de engranajes, que era algo similar al sonido de la bóveda bajo la abertura de Gringos. En medio del crujido, la puerta se abrió gradualmente. Siguiendo a Sirius en la vieja casa, Khan descubrió que el interior era peor que el exterior. El interior de la casa estaba oscuro y lleno de un olor a humedad, y el suelo estaba cubierto de polvo, al igual que una casa embrujada que había sido abandonada durante muchos años. Justo cuando Khan estaba mirando la vieja casa, un elfo de la casa desalineada y muy vieja apareció frente a Khan con el sonido de una explosión. Piel arrugada, una cabeza calva, mucho pelo blanco que crece de las grandes orejas parecidas a murciélago, ojos grises, una nariz de cerdo carnosa y la ropa hecha jirones en su cuerpo, esto es todo. En contraste, en comparación con sus propios elfos de la casa, está muy por detrás. Creacher, ¿por qué no limpias la casa mientras yo estoy fuera? Mirando al elfo de la casa frente a él, Sirius estaba furioso. Este elfo doméstico había sido completamente lavado de cerebro por su madre, por lo que naturalmente no tenía ningún buen sentimiento por Creacher. Aún así, la limpieza también es el trabajo de los elfos de la casa. El joven maestro es un asesino que fue encarcelado en Azkaban y expulsado de la casa del noble Braike por la amante. Pensé que nadie entraría en la casa del noble Braike. No esperaba que el joven maestro trajera dos sucios. Mi pequeño mocoso. Cállate, Creacher, ¿qué estás tratando de decir? Los ojos de Sirius estaban un poco rojos, lo que el maldito elfo de la casa había dicho frente a Arry. El maestro solo quiere proteger la casa del noble Braike para la amante. No me importa lo que quieras hacer, limpia toda la casa para mí a partir de ahora voy a salir de la casa de Braike. Las últimas palabras que Sirius gritó directamente, este elfo de la casa ha sido revisado en busca de drogas demasiado a fondo, si no es porque es demasiado viejo y ha servido a la familia Braike durante muchos años, habría sido expulsado justo ahora él. Ningún elfo de la casa se había atrevido a tratar a su amo de esta manera. Sí, respetado maestro, Creacher está dispuesto a seguir tus instrucciones. Creacher lo dijo a regañadientes, pero lo que Sirius acaba de decir obviamente lo asustó. Proteger a la familia Bola y que es su única razón para vivir, irse sería mejor que la muerte. Con un sonido crepitante, Creacher desapareció ante sus ojos. Lo siento, Harry. Lo educare bien. Sirius suspiró, incluso los elfos de la casa son así, uno puede imaginar lo distorsionado que está el concepto de la gente de la familia Laike, y esta es también la fuente de la tragedia actual de la familia Laike. Harry quería decir algo, pero se contuvo. Tenía cierta simpatía por ese pobre y viejo elfo de la casa, pero lo que acaba de decir realmente hizo que Harry fuera muy desagradable, así que sería mejor que Sirius tuviera voz. Sin embargo, antes de que Khan y los demás pudieran dar dos pasos, una anciana con ropa negra y un sombrero negro abrió la cortina y salió corriendo de las pinturas colgantes a un lado. Has sido expulsado, porque quieres volver, la vergüenza de la familia, la semilla malvada que di a luz. Y vosotros, pequeños bastardos sucios, ¿qué? ¡Cállate, cállate, cállate, vieja bruja! Sirius se precipitó hacia adelante y presionó a la anciana frente a él para que entrara en la pintura. Al ver a su madre, el corazón de Sirius era muy complicado, pero no estaría absolutamente de acuerdo con sus ideas. ¡Tutú! Frente a un Sirio, la anciana estaba tan enojada que se quedó sin palabras. No sé si estaba enojada o qué, la anciana de 2, 3, no se resistió demasiado en este momento. Es solo que Khan vio una ternura en sus ojos. Antes de morir, hizo este retrato colgante y lo colgó en el pasillo porque quería conocer a Sirius. No importa lo insatisfecha que esté con este hijo, este es su único hijo después de todo. Murió a la edad de 60 años cuando gozaba de buena salud, probablemente debido a un dolor excesivo. El hijo mayor fue expulsado de la familia a una edad temprana, y más tarde fue encarcelado. Don Azkaban el hijo menor también falleció a la edad de 18 años, y ninguno de los dos hijos dejó herederos para la familia. A partir de ese momento, la familia Laíke fue básicamente aniquilada, y la familia Laíke fue cortada de la generación de su hijo. No es de extrañar que la familia Braíke esté orgullosa de que se sienta mejor. Bajo el dolor y el dolor extremos, murió en pocos años. Debes saber que si no hay accidente, el mago todavía puede vivir muy bien, y puede fácilmente pasar la edad de 100 años. Capítulo 227. La cámara secreta de la familia Laíke Sirius, ¿no estás ahí arriba? Harry, que vino a la sala de estar en el segundo piso, señaló un enorme mural y preguntó con algunas dudas. Parece un árbol genealógico enorme y precioso, con nombres uno tras otro bordados con hilo de oro. El primero se remonta a la edad media, pero hay muchos agujeros negros en él, como la apariencia después de un incendio, que aparece en esta imagen. Era particularmente visible en el magnífico tapiz, y Harry tampoco vio el nombre de Sirius aquí. Solía estar ahí arriba, pero desde que me escapé de aquí, mi madre me borró de aquí. Hablando de Sirio, señaló un pequeño agujero carbonizado debajo. Fue porque estaba fuera de sintonía con la familia que se vio obligado a huir. ¿Quién sabía que su madre hizo algo tan terrible que no había regresado a este edificio en más de 20 años? La casa antigua. Al escuchar esto, Harry también se quedó en silencio. Creature también mencionó esta pregunta hace un momento, si lo hubiera sabido antes, no la habría hecho, y fue muy vergonzoso en este momento. Pero Khan estaba muy interesado en verlo. Hay una conexión entre la familia Laike y otras familias importantes. En resumen, básicamente todos los 28 clanes sagrados alguna vez tuvieron personas de la familia Laike. El más cercano es la familia Malfoy. Lestrange, y los anteriores son la familia Weasley, la familia Longbottom, la familia Crouch y la familia Burke. Además, Khan también ha visto un gran número de casos de endogamia aquí, lo cual es realmente increíble, y la endogamia generalmente está dominada por la familia. Esos agujeros quemados son obviamente los Mugles expulsados, y algunos de ellos deberían ser tan raros como Sirius. Arie, descansa aquí un rato, Khan y yo tenemos algo que hacer. Después de mirar fijamente el nombre de Regulus Bull Aike durante un tiempo, Sirius habló. Por supuesto, no le diría a nadie sobre el trato con Khan, y la ubicación donde se almacena la colección de la familia Laike no es adecuada para que Arie la vea. No es que Sirius necesite liberar a Arie, pero piensa que Arie puede no ser capaz de aceptar la imagen. Realmente quiero saber cómo será la sala de recogida de una familia que se ha dedicado a la magia negra durante miles de años. Chicos, vayan. Arie sintió y no se adió en ello. Aunque tenía mucha curiosidad, ya que estaba claro que no quería que lo supiera, también respetaba las decisiones de otras personas. Llevé a Khan hasta el tercer piso, y entré en una habitación firmada por Olin Braike. Khan, que acababa de leer la genealogía de Braike, sabía que este era el padre de Sirius. Murió en 1979, pero en antes de morir, también organizó muchos hechizos protectores en casa. Obviamente, quería dejar algo para su familia para garantizar la seguridad de sus hijos antes de morir. Inesperadamente, Regulus Braike decidió morir solo. Después de entrar en la habitación, Sirius abrió la puerta de madera del armario. No había ninguna pieza de ropa adentro. Después de que Sirius lo tocara varias veces con su varita mágica, la puerta del armario se abrió directamente, revelando un pasillo estrecho y oscuro. Obviamente, esta es la llamada habitación secreta de la casa antigua. Khan, que lo ha visto mucho, no se sorprende. Sé un poco sobre el diseño de la antigua casa de Bulaique en su vida anterior. Este podría ser el camino al sótano. Pasando por el estrecho pasillo, finalmente hay un poco de luz debajo, y vi que este no es un espacio grande, y no hay nada más que un espejo. La familia más antigua y noble de Bulaique, siempre pura. Frente al espejo, Sirius dijo fríamente, si no fuera necesario, no querría decir esta frase en su vida. Justo cuando había una ondulación en el espejo, Sirius se cortó la palma de la mano, y presionó a Xianer contra el espejo. Después de absorber la sangre de Sirio, el espejo de repente se convirtió en un vórtice negro, que parecía profundo y aterrador. Solo un miembro de pura sangre de la familia Bulaique, puede abrir esta puerta de espejo, y las cosas preciosas de la familia Bulaique están dentro. Frente a la mirada desconcertada de Khan, Sirius explicó. Esto también es cuando todavía estaba en la familia Braique, el padre de Sirius lo trajo aquí varias veces antes de que conociera el proceso. Originalmente, iba a ser entrenado como el jefe de la familia, pero quien sabía que se volvería torcido cuando creciera, y era incompatible con la familia Braique. He visto un espejo similar a este, llamado Mirror of Erised Canción, pero la función es algo diferente. Como era de esperar, era la familia de Laique. El nivel de protección era alto. Definitivamente fue un artículo de alquimia no peor que el Mirror of Erised. Debes saber que se usó para defenderse de Voldemort. Vamos a entrar. No sabe lo que es el espejo de Erised, pero solo quiere cumplir con el acuerdo con Khan, y dejar que acompañe a Harry más tarde. Siguiendo detrás de Sirius, pasó a través del vórtice oscuro, y llegó directamente a un espacio enorme. En el momento en que Khan entró, el bracero en el medio del espacio se encendió directamente. Khan también aprovechó la oportunidad para obtener una visión clara de todo el lugar, que está dividido en tres partes. Lo primero que llama la atención es una pila de galones de oro, entre los que hay gemas de varios colores. Hay millones de galones, además de los espíritus antiguos. Por los más de un millón de yuanes saqueados por Khan en el pabellón, los antecedentes familiares de la familia Lair que son realmente ricos. El segundo es un montón de cosas que son anormales a primera vista, enormes globos oculares, no importa dónde mires, siempre sientes que estas cosas te están mirando, cuerdas manchadas de sangre, esqueletos humanos completos, pero 107 son de color rojo brillante, etc. Muchos de los maravillosos accesorios de magia negra son los que te hacen tener pesadillas cuando los miras. El resto es un poco normal, dos enormes estanterías se hacen a un lado, el número de libros no es demasiados, solo unos pocos cientos, pero este es el propósito del viaje de Khan. Cuando Khan se acercó, encontró un libro medio abierto en el escritorio frente a él. Khan lo recogió, lo que grabó la creación de Horcruxes. Mirando el título del libro, él era el libro de desciframiento de arte negro de vanguardia. Khan no tiene este libro en casa, pero sí tiene el método de hacer Horcruxes en casa. Como era de esperar, la familia Laidbe todavía tiene algo. Mi anciano saqueó muchas casas al principio, pero no había extendido su mano a la familia británica. Todavía hay muchos libros de magia que no coleccionó. ¿Puedo llevarme la estantería conmigo? Está bien, pero espero que no seas tan adicto a ello como lo es Voldemort, y no le des el conocimiento aquí a Harry. Sirius dijo en serio. En este momento, Khan sintió que los padres de la otra parte le advirtieron. ¿No te dejas consentir a sus hijos? Pero no tengo intención de darle a Harry ninguna magia en absoluto. Algo deprimido, Khan sacó directamente las dos estanterías al espacio de la olla de la canción del polvo. Capítulo 228. El medallón de Slytherin la cena fue en bola y que es, patatas al horno preparadas por Creature y solo patatas al horno. Pero afortunadamente, Khan todavía tiene algo de comida de sobra aquí, como pollo asado y salchichas, por lo que apenas puede comerla. Sirius, no te importa si visito esta vieja casa. Después de la cena, Khan le dijo a Sirius que estaba en contacto con su padre y su hijo. El objetivo principal era, naturalmente, encontrar el medallón de Slytherin. Era tanto una reliquia de Slytherin como el Horcrux de Voldemort. Naturalmente, sería mejor conseguir uno. Khan también quería saber que la corona de la Wenkelgo puede aumentar la inspiración, ayudar al aprendizaje y la investigación son buenos, y la copa dorada de Uflepuz puede mejorar la condición física en una pequeña cantidad, y comer la comida presentada por la copa dorada tendrá este efecto. Tiene algún efecto, pero con el aumento de los tiempos de uso de Khan, este efecto casi ha desaparecido. Y la espada de Gryffindor puede, sin duda, traer coraje a la gente, no necesariamente todos los Gryffindors tienen coraje, como Peter. En el libro original, al enfrentarse al basilisco, Harry cambió de un estado de correr a ciegas a un hombre que se atrevió a puñalar un cuchillo y a un hombre despiadado. No fue el coraje dado por la espada sagrada de Gryffindor. Neville también sacó la espada y cortó a Nagini. Tal vez esto siga siendo el ataque especial de Gryffindor a Slytherin, después de todo, Slytherin representa a las serpientes, y la espada sagrada de Gryffindor corta serpientes. El resto del medallón de Slytherin, Khan cree que esto también tiene un papel, si es un adorno, ¿es necesario que Slytherin lo elija como algo representativo? Puedes echar un vistazo a esta vieja casa. Sirius dijo con indiferencia que sus sentimientos por este lugar eran extremadamente complicados, y deseaba quemarlo, pero no podía hacerlo si realmente quería. Tanto es así que Sirius tiene una actitud completamente indiferente hacia las cosas de esta vieja casa, y mucho menos mirarlas, puede mover lo que quiera, muchas cosas son una monstruosidad para él ahora que Sirius lo ha dicho, Khan, por supuesto, no es ceremonial, y resulta que es un ejercicio de digestión después de la cena. Desde el primer piso, hasta el quinto piso, no hay nada que ganar. Khan ha visto la cocina, el inodoro y el lavadero, pero no ha sentido la atmósfera única de Lord Crookes, a menos que lo ponga en entre los accesorios de alquimia hechos especialmente, aquellos que no pueden sentir el aliento de Lord Crookes siempre y cuando se acerquen a Khan, y naturalmente es imposible que Creature, un elfo de la casa, lo incluya en cualquier tanto. Es así que Khan pensó que era Creature, un bastardo que le había dado el medallón de Slytherin a otra persona por adelantado. En este momento, solo quedan dos habitaciones, y de las firmas, pertenecen a Sirius y Regulus. A pesar de que la madre de Sirio expulsó a Sirius de la familia, su habitación sigue ahí, lo que muestra muchas dudas. El primero en entrar fue, por supuesto, la habitación de Regulus. A diferencia de otros lugares, la puerta de la habitación de Regulus estaba limpia, y parecía que alguien había estado cuidando de ella durante mucho tiempo. Khan abrió la gruesa puerta de Kaoba, la habitación de Regulus también estaba muy limpia y ordenada, Creature, un elfo de la casa, realmente tuvo un problema serio. Al mismo tiempo, Khan también sintió un olor podrido del Horcrux aquí. El Horcrux estaba aquí y pronto encontró el objetivo en la mesita de noche. Hay algo que parece un artículo de lujo. Parece una pequeña brújula con misteriosas runas grabadas a su alrededor. Hay una marca en forma de serpiente en forma de S en el medio. También está tachonado de esmeraldas y finalmente se usa con una cadena blanca plateada. No hay duda de que este es el medallón de Slytherin que Khan encontró de nuevo. Sabía que el pequeño mocoso traído de vuelta por ese hijo pródigo tenía malas intenciones. Borrito, deja ir tus manos sucias. Creature entró gritando y saltó en el aire para agarrar el medallón de Slytherin en la mano de Khan. Tan pronto como Khan llegó al quinto piso, Creature siguió en silencio, viendo a Khan recoger la última reliquia de Regulus, y su cabello explotó. En ese entonces, Regulus le pidió que lo destruya, aunque no podía hacerlo, no dejaría que se lo quitaran casualmente, si podía, quería entregárselo a alguien que fuera capaz de destruirlo. ¡Bum! Acompañado por un sonido nítido, Creature fue atado con una cuerda mágica roja y cayó directamente sobre el suelo de madera. Khan todavía puede dejar que se toque a sí mismo, quien tenga un hechizo de confinamiento lo resolverá. Si esto está afuera, Khan le dará directamente una bofetada en la cara de un tipo tan llorón. ¿Qué ha pasado? Al escuchar el movimiento, Sirius y Harry corrieron rápidamente desde el segundo piso. El medallón de Slytherin, el Horcrux de Voldemort. Khan sacudió el medallón de Slytherin en su mano y dijo, este asunto no se puede ocultar, a menos que Creature sea tratado ahora, además, Khan no tiene intención de ocultarlo. ¿Qué es el Horcrux de Voldemort? Sirius frunció el seño y preguntó, sin siquiera mirar a Creature que estaba tirado en el suelo a mitad de camino, solo viendo el medallón en la mano de Khan. Sabía sobre el medallón de Slytherin, pero realmente no sabía lo que era un Horcrux, pero no había nada simple que pudiera estar relacionado con Voldemort. Una especie de magia negra malvada, Voldemort le une su alma, y luego logra la inmortalidad, siempre y cuando todavía haya un Horcrux, Voldemort nunca morirá, y Harry conoce los detalles. Khan simplemente explicó que si Sirius se desarrollaba normalmente, sabría de Horcruxes, pero se escapó de casa a la edad de 16 años y pasó 12 años en prisión a mitad de camino. Después de hablar con Harry durante un tiempo, Sirius también se dio cuenta de la gravedad del problema, miró a Khan en serio y dijo, tenemos que destruirlo ahora. Voldemort mató a su mejor hermano y quería matar a su ahijado, así que naturalmente no dejaría que los Horcruxes de Voldemort se quedarán en este mundo, la mejor manera era destruir cada Horcrux que vio. Y no esperaba que Voldemort volviera cuando Harry estaba en primer grado, y una versión de Horcrux de Voldemort apareció en segundo grado. No esperaba que Harry tuviera una vida tan rica en el campus. Si no fuera por esta conversación, habría pensado que Voldemort era realmente vive. Tengo una manera de destruir directamente el alma remanente de Voldemort, sin destruir el medallón de Slytherin. Específicamente, Sao Liao, puedes preguntarle a Dumbledore. Intercambié con él por la corona del Horcrux la Wenklau. Por supuesto, Khan no puede dejar que destruya el medallón de Slytherin. Aunque el Horcrux es un poco difícil de destruir, Sirius todavía puede hacer lo que quiera. La forma más fácil es quemarlo y luego usar otras cosas altamente venenosas y altamente corrosivas para destruirlo, esto no es demasiado difícil para Sirius, que heredó a la familia Braike. Creature, ¿por qué apareció aquí el Horcrux de Voldemort? Naturalmente, volvió a Dumbledore para verificar las palabras de Khan. Todavía confiaba en Dumbledore, y ahora quería averiguar por qué la familia Laike tenía el Horcrux de Voldemort. ¿Hay algo más? Inmediatamente mirando a Creature tirado en el suelo con ojos escarlata, ¿cuántas cosas le oculta Creature? Si no fuera por Khan, sería imposible descubrir el Horcrux de Voldemort por sí solo. Sería extremadamente problemático enfrentarse a un gol destructible Voldemort en ese momento, y estaba relacionado con la seguridad de la vida de Harry. Capítulo 229 Mercenario Khan Bum, bum, bum. Entra. Al escuchar el golpe en la puerta de afuera, Khan respondió con impaciencia. Ni siquiera es el amanecer en este momento, ¿está realmente bien perturbar los sueños de la gente de esta manera? Lo siento, estaba demasiado impaciente. Mirando a Khan que aún no se había levantado, Sirius dijo con cierta vergüenza. Oh, vídalo, vamos después del desayuno. Khan suspiró y dijo, en este momento, los ojos de Sirius están rojos con gruesas ojeras, es obvio que no ha dormido en toda la noche. Bajo la presión de Sirius ayer, Creature finalmente contó el pasado, incluyendo ir a esa cueva dos veces y la causa de la muerte de Regulus. Sirius estaba tan enfadado que casi mata a Creature. Desde la antigüedad, nunca ha habido un maestro que haya perdido la vida por un elfo doméstico, y mucho menos por la familia Braike. Incluso si fuera la solicitud de Regulus, Creature debería irse voluntariamente. La muerte es correcta. Afortunadamente, con la obstrucción de Array, Sirius se calmó, pero Sirius inmediatamente decidió traer de vuelta el cuerpo de Regulus, era un héroe, y lo había entendido mal todo el tiempo, y su cuerpo no debería dejarse allí con él. Compañía de coño. Luego dejó que Khan tomara medidas como recompensa por la única condición de Khan. Creature dijo que había al menos miles de cadáveres infernales allí. El propio Sirius definitivamente no sería capaz de resistirse a tantos cadáveres infernales, y podría no ser capaz de encontrar a nadie si fuera a Dumbledore. Luego pensó en Khan. Aunque no conozco la fuerza específica de Khan, al menos puede ahorcarse fácilmente, y será mucho más fuerte si puede comprenderlo. El desayuno está listo y esperándote. Sirius no es hipócrita, todavía retrasa una pelota en este momento, cuanto antes recupere a Regulus, mejor. Después de lavarse los platos, llegó al segundo piso. No vio a Harry en ese momento. Creature también estaba esperando a su lado. Al igual que Sirius, sus ojos estaban inyectados en sangre y tenían gruesas ojeras. Parecía ser otro tipo que se había quedado despierto toda la noche. Es solo que el desayuno sigue siendo de patatas. Por cierto, la tradición de tu familia Bulaike es comer patatas todos los días. Inmediatamente, a Khan no le importó si el desayuno era demasiado grasiento o no, y sacó directamente los codos, las salchichas y el yogur para comer con patatas. Tuvo que salir de la casa de la Ike hoy, de lo contrario no podría soportar las condiciones de vida de comer patatas para las comidas. En vivo. Vamos. Después de desayunar, Khan les dijo a los dos que Khan desayunó solo. Sirius y Creature no sabían si lo habían comido hace mucho tiempo, o porque no tenían apetito, porque no quería ir. Maestro, por favor, sostenga la mano de Creature con el maestro Grindelwald, y Creature lo llevará ayer. Después de escuchar esto, Creature llegó inmediatamente a Khan, levantó sus manos arrugadas y se preparó para llevar a Khan y Sirius allí. Traer de vuelta a Regulus también es el deseo de Creature, por el que Creature también puede sacrificar su vida. En este momento, debido a que Sirius está dispuesto a ayudarlo a traer de vuelta a Regulus, Creature también está de acuerdo con Sirius, y cuando lo mira, ya no lo mira con odio y desprecio, y cuando se enfrenta a Khan, ya no es una perra. Aunque algo disgustado, Khan no sabía la ubicación exacta, por lo que sólo podía pellizcar la mano de Creature, y Sirius de lado hizo lo mismo. Acompañado por un sentido familiar de opresión, cuando Khan volvió a sus sentidos, ya estaba de pie sobre una pequeña roca. Esta era una costa solitaria. Constantemente haciendo eco del sonido de las olas que chocan contra las rocos. No muy lejos, hay un acantilado que se extiende, y hay una grieta larga y estrecha debajo del acantilado, y según la descripción de Creature, Regulus murió allí. ¿Por qué no nos llevas directamente? De pie en el arrecife, Sirius preguntó con algunas dudas. Maestro, la aparición no está permitida en la cueva. Creature respondió jadeando, obviamente llevar a dos personas a la vez, para usar la aparición sigue siendo demasiado para este viejo duende. ¿Cómo llegar allí? Después de un momento de silencio, Sirius preguntó, Beth, si no puedes aparate, el poder mágico consumido por el uso del hechizo de levitación definitivamente no será pequeño, y habrá batallas más tarde, cualquier poder mágico es precioso. El maestro Regulus y yo nadamos allí al principio. Creature bajó la cabeza y no tuvo mejor manera. De hecho, si hay un gran maestro de la transfiguración aquí, si deforma el agua de mar bajo sus pies, un dragón de agua saldrá y llevará fácilmente a varias personas allí, pero es una pena que todos sean competentes de esta manera. Dámelo. Como dijo Khan, una flecha fría apareció en la mano de Khan. En el momento en que tomó forma, se disparó así a la grieta en la distancia. Hay un camino de hielo con una anchura de varios metros. De todos modos, mi poder mágico sigue siendo fuerte ahora, y el efecto de probar la prisión de hielo eterno también es bueno. Solía ponerme en contacto con la sala de requisitos, y en realidad aún no lo he luchado. Este movimiento aturó directamente a Sirius. Nunca había visto una escala tan mágica liberada por Silent y Wangles. En su opinión, Dumbledore fue probablemente el único que pudo lograr esto. Ve rápido, de lo contrario este lugar será destrozado por las olas más tarde. Al ver a Sirius todavía aturdido, Khan no pudo evitar recordar que, aunque la frialdad de la prisión de hielo del pecado eterno es muy dominante, es imposible derrotar el poder de la naturaleza sin el apoyo del poder mágico. Corrió por el camino de hielo hasta la grieta, pero no había nada más que roca aquí, y no se encontró ningún pasaje. Khan todavía recordaba que Dumbledore se abrió con sangre, pero no sabía dónde se aplicaba la sangre. Pero cuando Khan estaba pensando, Creature ya había actuado, y después de cortarse la palma de la mano, imprimió directamente su mano en una pared de roca. Todavía lo recuerdo después de más de 10 años, hay algo en Creature. Es sólo que Khan tiene que quejarse de que el coeficiente intelectual de Regulus no es realmente bueno. Hubiera sido mejor traer a algunas personas más aquí. Gasta algo de dinero para que la gente use sangre para abrir la pared de roca. La gente bebe la poción, aunque la poción es muy dañina para el cuerpo, y pero no es fatal. Por el bien de Jim Hialon, definitivamente hay muchas personas que están dispuestas a venir, y a la familia la y que no le falta dinero, así que ¿por qué arriesgar sus vidas por esto? Es realmente una bolsa de cerebros. Caminando a lo largo de la pared de roca abierta hacia el interior, vi que este acantilado parecía haber sido Abeko Oveso o Senoere Oroincido. Después de caminar por el camino durante un tiempo, fue detenido por un lago negro. Este lago era aún más negro que el lago negro de Hogwarts. Era básicamente impermeable a la luz, e incluso la luz de la maldición intermitente no podía penetrar en el fondo del lago. El maestro Regulus fue arrastrado al agua del lago negro en la pequeña isla en el centro del lago. Mirando esta escena familiar, Creature dijo con lágrimas en las esquinas de sus ojos, como si hubiera llegado al momento en que Regulus fue arrastrado al lago por su capítulo 230 Recuperando el cadáver. El barco debería estar justo aquí, conectado por cadenas, pero como es invisible, Creature no sabe dónde está. Junto al lago, dijo Creature con ansiedad. Revela a toda prisa. Sirius inmediatamente sacó su varita, y una ola invisible de poder mágico se extendió a su alrededor. Entonces no pasó nada, esto fue una magia para romper el hechizo de la ilusión o ver a través de bestias invisibles, obviamente Voldemort usó un método de gama más alta. Cuando no se puede ver la pequeña isla en el centro del lago, la prisión de hielo eterno es, por supuesto, inútil. No es imposible que Khan congele directamente todo el lago, pero será difícil encontrar a Regulus más tarde, y lo consumirá. También será muy aterrador. Así que en este momento, sólo puede dejar de ver su percepción mágica para detectar la posición de la cadena, Dumbledore puede hacerlo, pero no tiene ninguna razón para no hacerlo. Por supuesto, bajo la percepción del poder mágico, había una cadena de hierro escondida en el agua del lago, y usó el poder mágico para recogerla directamente y entregársela a Sirius. Definitivamente no haré esto genial, el trabajo físico de tirar de un barco lo hace naturalmente Sirius. Khan abordó el barco y descubrió que el barco era impulsado por el poder mágico. Justo cuando Khan estaba a punto de iniciarlo, Sirius ya había empujado el barco hacia adelante. Este Voldemort está debilitando por completo a los magos que entraron aquí paso a paso. Primero, el derramamiento de sangre hizo que la gente se debilitara, luego tirar del barco consumió energía, y correr el barco consumió maná, y finalmente beber la poción. Básicamente nadie podría escapar, si Dumbledore no hubiera recuperado un poco de fuerza para cambiar la marea, Harry y Dumbledore se arrodillan aquí. Pero esto también puede evitar que personas como Dumbledore, siempre y cuando alguien con un corazón oscuro venga y use la maldición de Imperius para controlar a algunas personas para que actúen como fantasmas muertos, no habrá ningún problema en estos niveles. Tardó unos 20 minutos en barco en llegar a la pequeña isla en el lago, y Sirius estaba tan cansado que su cabeza estaba cubierta de sudor, y Dumbledore en el libro original, que no se sonrojaba ni jadeaba, realmente tenía mucho poder mágico. Khan también vio la plataforma de piedra llena de pociones en el medio, pero nadie estaba interesado en ella en ese momento, y si no bebía la poción, el fantasma no aparecería. Este es un dispositivo que hice ayer. Puede encontrar parientes con sanguíneos, pero el rango es de solo 100 metros. Si el puntero se ilumina y gira, demuestra que los parientes con sanguíneos están cerca. 17 pero tienes que gotear sangre en él para que funcione. Después de que Sirius descansara por un tiempo, Khan sacó dos cosas similares a las brújulas, que eran artilugios que hizo Anche. Esto no es un problema en absoluto para Khan, que es un maestro de la alquimia. Gracias. Sirius lo aceptó con gratitud. Sin esto, definitivamente sería un gran proyecto encontrar a Regulus en el fondo del lago. Tener esto sería mucho más conveniente. Sin dudarlo en este momento, se cortó directamente el dedo y gote sangre en el interior de este accesorio en forma de brújula. Junto con el goteo de sangre, todo el accesorio también se convirtió en un monstruo chupador de sangre, que absorbió toda la sangre sin dudarlo. Al mismo tiempo, el puntero se volvió rojo gradualmente, hasta que Khan lo detuvo, y Sirius comenzó el siguiente. Maestro Grindelwald, mío. Crouch preguntó con lástima desde el costado. Solo había dos personas que obviamente fueron al lago a buscarlos más tarde. No había necesidad de decir más sobre quién fue excluido. Te quedas ahí arriba para responder. Khan dijo rotundamente, a la edad de Criachery que acababa de consumir mucho maná, este estado no es adecuado para bucear, y otros se pondrán en él si no son rescatados. Pero déjanos a Regulus y te quedarás en él. Sirius dijo sin lugar a dudas que también vio el estado de Criacher en este momento. Si no fuera por su fuerte deseo de rescatar a Regulus, Criacher probablemente se habría derrumbado. Luminescencia. Khan sacó la varita y arrojó la fuente de luz en la parte superior de la varita al lago. Acabo de probar la versión normal y no funcionó. Ahora, añadir el poder de la antigua runa tiene algún efecto. Cuando lo tiré al agua, todavía podía verlo a varios metros de profundidad, y estaba vagando por el agua. Los cadáveres cerca de la fuente de luz también se retiraron inmediatamente. Los hechizos de iluminación ordinarios son básicamente ineficaces contra los cadáveres, y la moderación de cargar el poder de la luz por ti mismo es aún más obvia. D. G. Representa el día y, por lo tanto, también representa la luz. Es el sol del amanecer y el medio verano. Con su bendición, el hechizo Flash se convierte directamente en una bomba Flash. Después de lanzar uno para él, Sirius y Criacher, toda la cueva parecía estar iluminada, como si fuera de día. Sirius, esto solo puede durar una hora, subirás cuando el tiempo casi se acaba, estoy agregando uno para ti, de lo contrario será difícil estar enredado por un fantasma en el fondo del lago. Después de la aplicación, Khan recordó que el cadáver infernal tiene miedo de la luz y el fuego, pero el hechizo de iluminación general en el fondo del lago es ineficaz, y el cadáver infernal no tendrá miedo del hechizo de iluminación general, y es aún más imposible que un mago con fuego normal sea liberado en el fondo del lago. ¿Crees que alguien puede hacer lo que hizo Dumbledore, incluso si resultó gravemente herido, un solo hechizo de fuego podría convertir toda la cueva en un mar de llamas, e incluso encender los cadáveres que enredaron a Harry en el agua? Solo hay un Dumbledore en el mundo, que puede usar hechizos básicos, ya que es solo él. La maldición de la llama. Llamas ardientes es un hechizo básico, que Hermione conoce en primer grado, pero su poder es incomparable. Weo. Sirius asintió, todavía quería volver para acompañar a Harry, así que naturalmente no moriría aquí fácilmente. Gracias a Khan esta vez, ya sea el hechizo de iluminación o los accesorios de alquimia para Regulus, sin estos, es muy probable que vuelva con las manos vacías esta vez. Antes de entrar en el agua, Khan lanzó dos rayos de luz estelar y le dio a Sirius y Kreacher un sorbo de leche. Aunque no pudieron recuperar su poder mágico, pudieron restaurar algo de fuerza física y sangre. Es quemando flores. Después de lanzar un hechizo que se hinchaba sobre sí mismo, se sumergió en el agua negra del lago. Originalmente, había algunos cadáveres fantasmas deambulando por el lugar donde entró Khan, pero huyeron después de sentir la fuerte luz. La fuente de luz en el agua negra del lago está a solo unos 3 metros de distancia, lo que significa que el Jhin Zombie no se atreve a acercarse a la distancia de 3 metros en absoluto. Mientras Khan deambulaba por el fondo del lago, vi más y más cadáveres de fantasmas. Había ancianos y niños de varios tamaños. Parecía que Voldemort masacraba pueblos uno por uno. Es realmente pervertido. Habían pasado casi 50 minutos, y el puntero en su mano todavía no respondía. El propio Khan no sabía por dónde estaba vagando. Inmediatamente irrumpió en el agua, se preparó para regresar a la pequeña isla en el centro y se preparó para lanzar un hechizo de iluminación sobre Sirius. ¿Dónde está Sirio? ¿No has vuelto todavía? Al ver a Kreacher solo, Khan frunció el seño y preguntó, pronto será una hora. El maestro aún no ha subido, en esa dirección. Kreacher señaló la dirección cerca de la pared de roca en las profundidades, y se podía ver un pequeño punto de luz en la superficie del agua, obviamente era Sirius. Antes de que tuviera tiempo de pensar en ello, Khan solo podía lanzar otra maldición de burbuja sobre sí mismo y luego nadar hacia Sirius. Estaba a solo unos minutos de una hora. Si la maldición de la iluminación se apaga, solo la muerte espera a Sirio. Aunque los cadáveres individuales no son fuertes, son numerosos e intrépidos, por lo que sigue siendo muy problemático en este entorno. Después de que Khan se acercara a Sirius, primero lanzó un hechizo iluminador sobre él, y luego vio algo arrastrándose detrás de él con un hechizo de confinamiento, y el puntero en la mano de Khan también se iluminó y señaló la espalda de Sirius. Obviamente, Sirius encontró a Regulus, pero no se sabe si sus habilidades de natación son demasiado malas o si su cuerpo es demasiado débil, Sirius es un poco incapaz de arrastrar, y está vagando hacia la isla central a la velocidad de una tortuga. Inmediatamente Khan subió a ayudar, tirando y corriendo. ¿No te dije que vinieras durante una hora? Finalmente encontré a Regulus, si lo dejo ir, no sé cuándo encontraré a Regulus la próxima vez. En este momento Sirius también estaba un poco avergonzado, también sabía que ese tipo de comportamiento era muy peligroso, pero solo podía apostar a que Khan lo salvaría después de descubrir que no estaba allí, así que nadó hasta el lago tanto como fuera posible y dio una coordenada de guía. Maestro Regulus. En este momento, Kreacher se lanzó a los pies del cadáver de Jean atrapado en una bola de masa de arroz y gritó de dolor. Para ser honesto, Khan no pudo ver ninguna similitud entre este cadáver infernal y el retrato de Regulus. En este momento, la piel del cadáver infernal similar a Regulus era del color del cemento, y sus rasgos faciales estaban un poco borrosos. No había ropa ni un solo pelo. Además, se ve extremadamente delgado y no hay carne en todo el cuerpo. Capítulo 231 Copa Mundial de Kidich El 13 de julio, hoy Khan recogerá a Hermione y Penello según lo acordado, y la Copa Mundial de Kidich comenzará en dos días. Aunque ambos no tienen interés en el Kidich y los palos de escoba, al menos participar en este evento más grande del mundo mágico puede adquirir algo de conocimiento. A pesar de que Penello estará en séptimo grado pronto, todavía no ha visto la Copa Mundial de Kidich cada cuatro años. Llegué al lugar acordado, una cafetería en Londres. Tan pronto como Khan entró por la puerta, vio a Hermione y Penello sentados en la esquina. No sabían de lo que estaban hablando, y parecían bastante felices. Khan, aquí. En el momento en que vio a Khan, Hermione se puso de pie y saludó con la mano Six Ninesero. Ustedes vinieron aquí bastante temprano. Después de pedir casualmente una taza de café con leche, Khan también se sentó justo al lado de Penello. En cuanto a por qué Penello está a su lado, por supuesto que hay una razón, la hermana pequeña de 14 años y la hermana mayor de 18 años, ¿cuál elegir? Además, Penelope sigue siendo de pelo alto, mientras que Hermione es de pelo blanco. Creo que Khan está más inclinado a ser negro. Ayer recibí la insignia de tercer nivel de la Orden de Merlin, ¿cómo te sientes? Penello preguntó con una sonrisa, todavía tenía mucha envidia de esto, esta es la insignia de honor más alta de Gran Bretaña. Si puede conseguirlo, nadie hablará de su condición de mago Mugle. No es bueno, es una sensación horrible después de un día de risa con esos viejos. Khan dijo impotente, desde que llegó ayer por la mañana, se ha estado preparando para ello, y no fue hasta la tarde que se otorgaron las insignias. Después del final, también asistió a una cena, y fue acompañado por una maldita cara sonriente hasta el final. Esto no es una recompensa, es claramente un castigo. Eso es correcto. No estés insatisfecho, sino Sir Merlin. Hermione dijo infelizmente frente a Khan, ya que Khan se sentó al lado de Penello, sin dudarlo después de entrar por la puerta, se sintió enojada en su corazón. Aunque sé que mi figura actual es un poco peor que la de Penello, pero esto es solo porque soy 3 años más joven que ella, y definitivamente no seré peor que ella cuando tenga 18 años, pero la actitud sin vacilación de Khan acaba de herir mucho a la gente. Peter también es un destinatario de la orden de Merlin de primera clase, esto orgulloso de tener una tercera clase. Nuestro Khan no es un lamedor de perros, y no te consentirá, Hermione. Además, la insignia de Sir Merlin puede tener una vez un alto contenido de oro, y fue otorgada especialmente a aquellos que han hecho contribuciones sobresalientes al mundo de los magos, pero ahora se ha convertido en un medio para intercambiar beneficios. Khan no tiene ningún problema con que Dumbledore consiga la insignia de la orden de Merlin, de primera clase, pero ¿por qué Neut Scamander es solo de segunda clase? En ese entonces, trabajó como una herramienta para la vida y la muerte de Dumbledore, luchando en primera línea contra su propio anciano, incluso se dice que sin Neut, Dumbledore no sería capaz de hacer un movimiento, por lo que uno puede imaginar el resultado. Además, también ha hecho muchas contribuciones a la protección de los animales mágicos y ha publicado una serie de libros. Esto no es nada comparado con Peter, ¿te atreves a creerlo? Sí, sí, deberías tomar el primer grado. Hermione hizo una mueda y dijo, antes de que ocurriera el incidente de Peter, Hermione también pensó que era un gran honor. Este es Merlin. Quien en Gran Bretaña no conoce a Merlin, incluso si el Merlin Jazz Group no fue establecido por el propio Merlin, ya es el mayor honor en Gran Bretaña llevar el nombre de Merlin, pero con la aparición de Peter, todo esto hace que la insignia sea más insignificante. Directo al fondo. Está bien, no seas raro, vamos. Si llegas tarde, no conseguirás un buen asiento. Dejando el café en la mano, Can dijo impotente. Bajo la insistencia de Can, los tres salieron de la cafetería juntos, y finalmente Penello resolvió la factura, pero en que no tenía la costumbre de llevar libras con él. Caminando hacia un callejón algo oscuro a un lado, Can extendió las manos y se preparó para llevarlas con él. Aunque Penello había aprendido a parar, no conocía la ubicación, y su poder mágico no era suficiente para ayudarla a ir al campo de Kidich. Sosteniendo dos pequeñas manos suaves, en un remolino, llegué a un césped, donde se han instalado muchas tiendas de campaña, los magos de dos en dos y tres están hablando juntos, y hay muchos miembros del equipo nacional en el cielo. Durante el entrenamiento, la escena fue definitivamente bastante animada. ¿Cuánto tiempo vas a pellizcar? Mirando a las pocas personas que se acercaban no muy lejos, Hermione se sonrojó y sacudió la mano, pero no se sacudió. Al ver esto, Can no tuvo más remedio que dejarlo ir para decir la verdad, es difícil saber quién se aprovechara. Mis manos también son delgadas, definitivamente no peores que ellas. Y Hermione se atrevió a darse un sorbo en la cara en público ya en el primer grado, pero ahora es mayor y tímida, realmente no lo entiendo. Can, sabía que vendrías, hay espacio al lado de mi padre, ¿lo necesitas? Malfoy vino con dos de sus asistentes a las 1, 9. De hecho, el puesto fue reservado para Can por su padre, Selwyn y otros. Dado que era inconveniente revelar la relación, Lucio solo podía asignar a su propio hijo. Vino. También. Aunque no importa allí, Can todavía tiene algunas cosas que discutir con Lucius y otros durante este torneo, y naturalmente es mejor estar más cerca en este momento. Bajo la guía de Malfoy, los 3 de Can montaron rápidamente una tienda de campaña en un espacio abierto. Todo el mundo aquí es así. Parece una tienda de campaña por fuera, pero por dentro todos lanzan el hechizo de expansión sin rastro. Can es naturalmente de primera categoría, como un pequeño palacio, y no hay ningún problema en acomodar cómodamente a docenas de personas. Capítulo 232 Juegos de Azar. ¿Es esta la sede de la Copa Mundial de Kidich? Mirando la enorme arena de abajo, Penello abrió la boca sorprendido. Ella pensó que sería algo así como el antiguo Coliseo, que sabía que era similar al Estadio Mugle, y este es aún más grande ahora, aproximadamente se estimó que toda la arena tiene capacidad para al menos decenas de miles de personas. ¿Por qué no vas de compras primero? Todavía tengo algo que hacer, así que me iré primero. Frente a las pocas chicas que habían estado comprando aquí durante más de una hora, Can realmente no quería continuar. Después de montar la tienda, Daphne y Astoria también llegaron. Así que las cuatro mujeres estaban muy entusiasmadas con las compras. Hay muchas personas reunidas aquí, y son de varios países. Naturalmente, aquí se han abierto todo tipo de tiendas. En circunstancias normales, ¿cómo podrían reunirse tantos magos, al menos decenas de miles de personas en este momento? Esos hombres de negocios que no aprovechan esta oportunidad realmente lo harán. Es estúpido, y todas las tiendas están abiertas dentro de ese tipo de tienda de campaña. Solo tienes que colgar un cartel en la puerta. No hay escasez de comida, bebida y entretenimiento, así como de productos especiales de todas partes. Solo hay unos pocos miles de magos británicos. Justo ahora, acabo de terminar de comprar en una calle, y cuando llegué al final, me di cuenta de que estaba muy cerca de la sala de competición, así que vine a la sala de competición para echar un vistazo, pero con su emoción, es obvio que aquí es donde está. Hermano mayor, ¿qué vas a hacer? Justo cuando Khan estaba a punto de irse, Astoria sacó la túnica de mago de Khan y preguntó 14, parpadeando sus grandes ojos llorosos, en este momento, todavía tiene un helado en la mano izquierda, y fue su compra más feliz en este momento. La maldición de sangre hereditaria en Astoria ya ha sido levantada por Khan con un globo mundial brillante. Estás bromeando sobre el brillante globo del mundo que puede tocar todos los efectos negativos. Después de que el cuerpo se recuperó, Astoria también volvió a un estado normal, no muy diferente de sus compañeros. Sus padres naturalmente relajaron su disciplina sobre ella, y ella se lo estaba pasando bien en ese momento. ¿Jando, vas a ir? Khan dijo casualmente que este tipo de cosas siguen siendo muy comunes en Gran Bretaña, incluso Hermione que nació como Mugle, conoce a algunas casas de apuestas, y a su padre a la copa del mundo también le gusta jugar a las dos manos. El juego entre magos es aún más común, y no hay prohibición de que los magos menores de edad participen. Mientras tengas dinero, puedes participar. Hermione y los demás acudieron la cabeza. Simplemente no tenían ningún interés en Kidditch. Por el momento, vinieron principalmente a unirse a la diversión. Querían ver cómo era la gran ocasión del mundo mágico. No estaban interesados en los juegos de azar ni nada por el estilo. Entonces iré primero. Espera, las apuestas pequeñas son divertidas, y pero las apuestas grandes son dañinas. Conduciendo el Khan que estaba a punto de irse, Hermione no pudo evitar recordar que, aunque se usó el propio dinero de Khan, había visto demasiadas historias sobre tifones en los informes de noticias, y no quería recibir noticias un día. Dijo que Khan fue a la azotea con una cara triste. Entendido. Khan dijo superficialmente sin mirar hacia atrás, que había abierto una trampa, ya la semana pasada, le dijo al anciano que la fiesta del vudú carecía de fondos, y ahora necesita apostar para salvar la ola. Aunque Khan pudo ver el significado de mentiroso. A sus ojos, finalmente se dio una respuesta. Sigue la estrategia para comprar, si todavía puedes perder dinero, será un fantasma. Y Khan, por aquí. Fuera del área de juego abierta por el duende, George vio a Khan desde la distancia, e inmediatamente agitó la mano para saludar. ¿Cuándo llegaste? Cuando Khan se acercó, descubrió que Ron Harry y Sirius estaban todos aquí. Recuerdo que la familia Wesley solo llegó al final del libro original. Después de todo, su familia no tenía mucho dinero para comprar una entrada completa para la Copa Mundial de Kidditch. Ven temprano. Solo estamos aquí hoy, ¿y tú también estás aquí para jugar? Todavía estoy emocionado de conocer a los gemelos Khan. Así es. ¿Qué equipo te gusta? Mientras caminaba adentro, Khan preguntó, si era posible, a Khan no le importaría llevarlos para ganar una ola juntos. El equipo de Kidditch de Mapple le hace es bueno, fueron los campeones la última vez. Creo que el equipo de Nueva Zelanda es bueno. La mascota de su equipo es un ave fénix, lo que les trae buena suerte país de la hoja de arce. Nueva Zelanda. Hablando de George y Frey, empezaron a discutir, y Khan se quedó sin palabras. ¿Todo el mundo apoya el continente británico? Esta vez, Gran Bretaña tiene varios equipos participantes, como Gales, Inglaterra y Escocia, todos los cuales pertenecen a Gran Bretaña. Además, el equipo escocés jugó cinco días en la final con el equipo Mapple le hace el año pasado. Aunque no sé cómo se jugaron estos cinco días, puede demostrar que la fuerza del equipo escocés no debería ser débil. Un día es un sorteo y el quinto día es el ganador. Y el Fénix pertenece al equipo de Mottola Parrot, que pertenece a Nueva Zelanda. ¿Qué opinas del equipo irlandés? Khan va a apostar directamente por este equipo esta vez. Antes del inicio del juego, las probabilidades son de 20 veces. Hay un total de 56 equipos. No muchos se atreven a apostar por este tipo de apuestas, pero si apuestas, te harás rico de la noche a la mañana pero a la mayoría de ellos todavía les gustan las probabilidades después de la apuesta en marcha, y el riesgo es relativamente pequeño. No es bueno, les gusta defender, a mí no me gustan. George agitó la cabeza y dijo. El juego no es para nada atractivo, y nunca ha ganado un campeonato, por lo que no se considera un equipo fuerte tradicional. Siento que no es tan mal. La ofensiva solo puede ganar aplausos, y la defensa puede ganar el campeonato. Khan todavía está haciendo todo lo posible para persuadirlos, con la esperanza de traerlos de vuelta, y apostaron por Irlanda en el libro original, ¿por qué no se ven optimistas al respecto ahora? Khan, Srius dijo que fuiste tú quien me sugirió el impresionante encanto ese día. Cuando Khan estaba discutiendo con George y Fred sobre la fuerza del equipo, Harry, que había estado en silencio detrás de él, echó una mirada resentida. Esa noche, Harry sugirió que también quería ir con Khan y Srius para recuperar el cuerpo de Regulus, pero Srius se negó directamente. Originalmente, Harry planeaba proponerle matrimonio a Srius al día siguiente, pero quien sabía que se despertó a la tarde siguiente, y no era un idiota, por lo que naturalmente sabía que estaba hechizado. Pero cuando Srius fue encontrado, 753 Srius dijo que era la sugerencia de Khan hacerlo. Yo. Khan estaba un poco confundido, ¿dijo eso? Al ver a Srius junto a Harry guiñarle un ojo salvajemente, Khan finalmente entendió que él era responsable de Srius. Así es, soy yo. Creature no puede llevar a tanta gente, si vas, Creature puede estar agotado. Khan todavía decidió luchar contra esta olla, que puede considerarse como una pequeña compensación por la ruina de los antecedentes de la familia Bulaike. Deberías haberlo discutido conmigo. Khan lo admitió así, y Harry no pudo evitarlo, así que solo pudo decir la última frase como esta, solo estaba un poco infeliz en su corazón y no tuvo que irse. Si los dos se negaban con mucha firmeza en ese momento y explicaban las razones, todavía podía esperar en y Srius se sintió aliviado después de ver la confesión de Khan. Simplemente no quería involucrar a Harry en eso ese día. A pesar de que tenían la misma edad, la diferencia de fuerza entre Khan y Harry era realmente altísima. Srius no se atrevió a dejar que Harry se arriesgara, si algo sucediera, realmente no significaría nada vivir al final, así que cuando Harry estaba profundamente dormido, Srius entró directamente en la habitación de Harry y le dio un hechizo de aturdimiento. No fue hasta el día siguiente que Khan dejó a Harry y no se despertó hasta después de que todo estuviera hecho. Frente a la acusación de Harry, para mantener su imagen como el padrino, era natural que la culpa se pasara a Khan. Capítulo 233. Ludo Bagman. Señor Bolaike, ¿también va a apostar por el fútbol? Justo cuando Khan y su grupo estaban a punto de entrar en la sala de juegos de los duendes, una voz entusiasta vino detrás de ellos. No fue hasta que Khan giró la cabeza que se dio cuenta de que era Ludo Bagman, que ahora es el director del departamento de deportes mágicos y deportes. Había visto a este tipo en la cena de anoche hablando de eso, también es un talento. Al principio, jugó para los Wimbourne Hornets y el equipo de Kiddich de Inglaterra como bateador, pero pasó información a los mortifacciones durante la primera guerra de las brulladoras. Encontrado. Pero lo increíble vino después. Durante el juicio, debido a su condición de jugador de Kiddich, fue despedido directamente por el jurado, incluso si su evidencia era sólida, y las brujas del jurado se pusieron de pie en el acto para felicitar a Ludo por su excelente desempeño en el juego, y aprovecharon esta oportunidad para unirse al ministerio de magia y sentarse hasta el cargo de director del departamento de deportes mágicos y deportes. No hay nadie en este podrido ministerio de magia. Incluso si cometas un delito, siempre y cuando juegues bien, puedes ser liberado. Sí, señor Bagman, ¿quiere venir juntos? Sirius se detuvo y dijo con una sonrisa, a pesar de que no tenía una buena impresión de Ludo, pero este mundo mágico no solo se trata de pelear y matar, sino también de la sofisticación de la gente, especialmente para las familias de sangre pura como ellos. Si fue en el pasado, ni siquiera tenía a Ludo en la boca, ¿quién se atreve a hacer eso? Pero ahora, si Sirius quiere compensar a Harry y darle una vida mejor, debe estabilizar la posición de la familia Laíque en el mundo de los magos. Seguro. En realidad, puedes darme un galón para ayudarte a operar. Como ex bateador del equipo nacional de Inglaterra y comentarista de esta copa mundial de Kidditch, esta vez he estudiado a todos los equipos participantes. Tengo una buena idea del porcentaje de victorias de ese equipo. Para el beneficio final, solo puedo cobrar tres niveles como comisión. Si pierdes dinero al final, no perderás el capital que invertí para ti. ¿Qué te parece? Pronto se expuso el propósito de Ludo, estaba aquí para engañar al dinero, como un tipo adicto al juego, ¿qué debo hacer si el director no es suficiente? Entonces haz el tonto. Sucedió que su identidad le dio mucha ayuda, y realmente engañó a mucha gente en los últimos días. No, solo jugaré casualmente. Sirius se negó con una sonrisa, solo lo ignoró solo para darle un poco de cara, después de todo, el director del departamento de magia y artículos deportivos puede ser considerado como un poco de estatus. Pero por el pasado de Ludo de proporcionar información a los mortifaceos, Sirius lo desprecia mucho. Esta cooperación es imposible, incluso si esta vez pierde los pantalones. En cuanto a la condición que Ludo ofrece, es imposible sin importar cómo la mires. Si pierde, será suyo. ¿Esta anima ofrece caridad? En lo que respecta a los antecedentes familiares de Ludo, poder decir esto con la confianza de un pollo solo, puede engañar a aquellos que han sido cegados por la manteca de cerdo. ¿No estás pensando en ello? Con esta oportunidad, no es un problema duplicar el capital tres o cuatro veces, incluso si fracasas, no perderás dinero. Ludo todavía no estaba dispuesto a darse por vencido. Si pudiera convencer a Sirius, todavía habrían muchos galones. No. Sirius frunció el seño, esta persona es un poco de piel de vaca. Dado que el señor Bola y que no tiene esta idea, que así sea. Señor Grindelwald o señor Weasley, ¿están interesados? Ludo se burló dos veces y volvió su atención a Khan y George y otros. Aunque no son tan ricas como Sirius, y las patas de mosquito también son carne. Además, los Grindelwald también son ricos. No, voy a venir solo. Khan se negó directa y resultamente, y le dio algo de cara. El departamento más sin entrepierna del Ministerio de Magia, también es útil en la competiciones de magia, pero en realidad no hay competiciones importantes en el mundo de la magia, excepto el Kidich. En el Ministerio de Magia, aunque tiene un poco de estatus, pero no importa si se siente atraído o no. Este tipo también es un mestizo, y no tiene ningún valor. Además, todo tipo de títulos suenan increíbles, pero de hecho, han perdido todo su propio gingial o miel de otras personas. Si lo opera, ¿no es un bollo de carne para golpear a un perro? Además, en el libro original, ya que engañó a niños con más de 30 galones de oro, y finalmente le dio algunos galones de oro falsos, ya sabes cómo es la reputación de este producto, e incluso si lo matas, no lo recuperarás gold gallón. Señor Backman, estamos un poco interesados. Khan se negó, pero George y Fred intercambiaron miradas, y pensaron que era un poco complicado. Como director del departamento de deportes mágicos y ex bateador de la Selección Nacional de Inglaterra, el carácter y la reputación de Ludo deben estar garantizados, y su visión no debe ser mala. Cosas como huir con dinero no deberían ser posibles. Cuando llegue el momento, ganarás dinero si ganas, y no perderás dinero si pierdes. No está mal sacar algo de dinero para invertir. Pero, ¿cómo sabían que Ludo no se escapó con el dinero, sino que solo se escapó después de perderlo todo y debía una deuda? Por nuestra parte, créeme, definitivamente eres digno de la pérdida. Aunque había una sonrisa en mi cara cuando dije esto, estaba agotado en mi corazón. La familia Grindelwald es su objetivo, la familia Weasley es solo incidental, todo el mundo sabe que la familia Weasley es pobre, incluso si tienen algo de dinero en los últimos dos años, eso es todo. Espera, señor Backman, yo también voy. Ron también quería intervenir, porque la señora Weasley le dio algo de dinero de bolsillo para el subsidio familiar de George y Fred, y había salvado a docenas de galones en los últimos dos años. ¿Cómo podría ser posible este tipo de selección de dinero? Lo echo de menos. Al ver que los tres Weasleys presentes estaban listos para pasar el rato con Ludo, Khan también se quedó sin palabras durante un tiempo, y no podía decir que este tipo lo perdería todo. Después de todo, su identidad está ahí. A menos que haya pruebas que lo demuestren, Khan lo dirá. Nadie lo creería tampoco entonces solo pueden sufrir un poco. Sirius, Gran Sao, yo también quiero ir. Hablando de eso, Harry también se puso al día con Ron. Nunca había participado en un evento así, y solo lo había visto en la televisión antes. Ahora, debido a la influencia de la atmósfera, quería tener una opción. Al ver que Harry se iba, Sirius quería decir algo, pero todavía no dijo nada. Estaba planeando traer a Harry con él, pero después de que Harry y Ron se comunicaran, se convirtió en que los dos se unieran a la familia Weasley. Durante el medio año en que acompañó a Harry como un perro negro en Hogwarts, Sirius sintió que fue Ron quien llevó a Harry al suelo, por lo que la fuerza de Harry en este momento está tan estirada, sin mencionar en comparación con Khan, que solo es un estudiante de tercer grado. Durante el periodo, James era mucho más fuerte que Arf. Sirius todavía tiene un pequeño problema con el tonto contacto entre Harry y Ron. Es porque los hijos malos de otras personas miman a mis hijos buenos, pero él simplemente no sabe cómo hablar. Capítulo 234. Hadas que no pueden permitírselo. ¿Cuánto puedes apostar como máximo? Khan, que se metió en el mostrador, sorprendió a todos con una palabra. ¿Qué oyeron? Nunca han oído palabras tan arrogantes. Puedes apostar todo lo que quieras, todos podemos comer. Un viejo duende en el mostrador dijo emocionado, acariciando su barba blanca como la nieve, que es imposible para ellos perder dinero en la Copa Mundial de Kidditch todos los años, especialmente antes del comienzo del juego, más de 50 equipos vencieron a los 4 primeros. Cuanto más presión en los demás, más ganan. 50 millones de galones, tómalo. Khan dijo en voz baja, e incluso Sirius a un lado tiró de las mangas de Khan, esta mierda está explotando. 50 millones de galones, y me temo que nadie en todo el mundo de los magos puede conseguirlo, excepto los duendes. Pero los otros en silencio dio dos pasos atrás, esta persona probablemente no esté local, pero nadie saltó para abofetearles y burlarse de ellos. Después de todo, el mundo de los magos es un loco y un mago. Es como si te atrevieras a burlarte de una persona común, pero te atreves a burlarte de un psicópata con un ormor. Señor Grindelwald, tenemos que discutir esto. Después de un largo momento de silencio, el viejo duende finalmente dio una respuesta. Todos los ricos de varios países recuerdan que Khan salvó a un millón de galones la última vez, y lo anotaron. En este momento, independientemente de los 50 millones, ya sea que Garen sea real o no, pero en lo que respecta a la identidad de Khan, tiene que tomarlo en serio. Y son unos 50 millones de galones, y él no puede ser el maestro solo. Tienes que saber que esta lotería no está configurada por duendes de ningún país de 913, sino por una raza conjunta de duendes. Entonces date prisa. Khan dijo con impaciencia, no hay nada de malo en esta autoridad. Por supuesto, Khan no tiene 50 millones de galones, pero puede compensarlo. Todavía tiene unos 18 millones de galones. Si usa los fondos de la fiesta voodoo, puede hacer 30 millones de galones. No hay problema, otra recaudación de fondos, saldrán 50 millones de galones. Mientras los duendes se atrevan a seguir, me atrevo a traer 50 millones de galones a mi puerta por la noche. 50 millones de galones, ¿estás loco? Sirius usurró de lado, no creía que Khan pudiera conseguir 50 millones de galones, y no sabía qué tipo de trucos estaba jugando Khan, pero si Khan se atrevía a causar problemas en este tipo de competencia internacional, incluso Dumbledore no podría salvarlo Khan, en ese momento, tendrá que vivir en Azkaban durante uno o dos meses. Esta vez, se celebró en el continente de Gran Bretaña, y Fudge le dio gran importancia. Quienquiera que se atreva a asaltar, Fudge nunca lo dejará ir. No te preocupes, no estoy loco. Si el duende se atreve a recogerlo, lo sacaré. Todavía tengo 50 millones de galones. Khan dijo con confianza, ¿no es este tipo de juego que conoce el resultado más rápido para ganar dinero que robar un banco? De todos modos, no perderán dinero, los duendes no tienen la capacidad de manipular el juego, si se atreven a sobornar a esos miembros del equipo nacional con dinero, no digan si la otra parte lo acepta o no. Roo, Beth, lo aceptó y fue expuesto, el Ministerio de Magia de ese país básicamente ha terminado, está bien cooperar con los duendes o debes saber que la convivencia con otras razas para dañar los intereses de los seres humanos es un delito muy grave. Además, el duende solo puede estar a cargo de Gringots en el contrato, y no puede participar en varias políticas, batallas y eventos de los magos. Si el duende lo viola, es muy probable que llegue la guerra entre el duende y el mago. ¿Hablas en serio? Por supuesto, Sirius, ¿por qué no vienes tú también? Can hechizado, de todos modos, cuanta más gente siga, más estable será. Es imposible que mi abuelo sea tan viejo que ni siquiera pudiera predecir la Copa Mundial de Kidditch. Esta predicción hizo que Dumbledore sufrí mucho. No tengo tanto dinero, pero aún así es posible invertir algunos puntos. Sirius sonrió irriamente y dijo. 50 millones de galones tienen un pelo, incluso se vende su antigua casa, todavía no puede recuperar 5 millones, ¿de acuerdo? La familia tiene más de un millón de galones, y luego Gringots pagó más de 2 millones en compensación, que es todo lo que Sirius puede usar en este momento. De todos modos, según su entendimiento, es imposible que Can sufra una pérdida. Sin absoluta certeza, ¿se atrevería a apostar así? ¿Es Grindelwald ese Grindelwald? ¿Sí? También tiene la capacidad de predecir. No lo sé, pero es posible. ¿Quieres seguir la apuesta? Muchos magos también comenzaron a discutir de 2 en 2 y de 3 en 3. Justo ahora, las palabras de Grindelwald del Duende los emocionaron a todos. En aquel entonces, Grindelwald nunca ocultó su capacidad para predecir. ¿Incorrecto? ¿No es de extrañar que el que se atrevió a apostar a 50 millones de galones ya hubiera conocido al campeón, no se arrepentiría de sí mismo si no siguiera su ejemplo? Pero lo que no sabían era que Can no heredaba esta capacidad en absoluto, pero no estaba tan mal, siempre y cuando no encontrara a alguien con quien pi, estaría bien. Es cierto que el nombre de Voldemort es relativamente famoso en Gran Bretaña, pero fuera de Gran Bretaña Voldemort es un palo, y no mucha gente lo sostiene. Después de todo, el nombre de un país terrorista no es una broma, y también está activo en Gran Bretaña. Lo siento, señor Grindelwald, no podemos permitirnos 50 millones de galones. Solo podemos permitirnos 10 millones de galones como máximo. Después de esperar aproximadamente media hora, el viejo duende llegó tarde y dio una respuesta con la que Can no estaba muy satisfecho. Después de discutir con las hadas, 50 millones de galones siguen siendo demasiado arriesgados. Si ganan el campeonato, serán mil millones de galones. En ese momento, no la mitad de los gringos del mundo pueden declararse directamente en bancarrota. Aunque no creen que Can tenga la capacidad de predecir, los más famosos de los últimos años son Geyer Grindelwald y el importador paralelo entre la UNEI. En cuanto a Can, no ha recibido ninguna noticia al respecto. Pero están dispuestos a ganar un poco menos y no quieren asumir un riesgo tan alto. ¿Detén millones de galones son demasiado pocos? Can frunció el seño, ¿el banquero ni siquiera tiene las agallas? Mucho, señor. La esquina de la boca del viejo duende se sacudió, 10 millones de galones son aún menos, realmente nunca había oído hablar de ello. Equipo Irlanda, campeón, 10 millones de galones. Hablando de eso, Can tiró el bolsillo que contenía 10 millones de galones al viejo duende. Solo pueden aceptar 10 millones, y no pueden forzarlo. Sí, señor. Después de entregarle el bolsillo al duende detrás de él para que contara, el tono del viejo duende tembló un poco, pero no esperaba que fuera real. Creen que 50 millones, incluso 10 millones de Can, tienen una gran posibilidad de que no puedan conseguirlo. En sus cálculos, no está mal poder conseguir un millón de galones, por lo que todavía se niegan a 50 millones, o esa sentencia es demasiado arriesgada. También vencía al campeón del equipo irlandés, un millón de galones. Sirius por el lado también tomó una decisión, Can incluso se atrevió a jugar con 10 millones de galones, pensó que tenía una cierta cantidad de coraje, definitivamente haría una fortuna si aprovechara la oportunidad, nadie pensaría que había demasiados galones. Al final, Can y Sirius salieron con un contrato de magia, y los magos dentro estaban locos, casi la mitad de ellos comenzaron a apostar por el equipo irlandés, y algunos estaban preocupados de que pudieran ser Can y los duendes juntos. Una trampa, especialmente utilizada para cortar puerros. Can, ¿qué les pasa? George, que estaba esperando en la puerta, miró la conmoción que había dentro y preguntó con algunas dudas. Él y Fred le dieron cada uno mil galones al ludo para que operara. Incluso Ron sacó 30 galones de oro, y Harry también dio uno. 100 galones de oro. Todos están vendiendo el campeonato irlandés, ¿vas a ir? Can dijo en voz baja. ¿El equipo irlandés? No son fuertes. Esta vez es más probable que el campeonato vaya al equipo búlgaro. Su ofensiva es la mejor entre los equipos participantes esta vez. Esta vez definitivamente ganarán el campeonato ludo. Por otro lado, dijo con desdén que menospreviaba al equipo irlandés. Después de irse, Can también dejó un mensaje al partido Uzumaki, diciendo que cualquiera que quiera ganar dinero debe votar por el equipo irlandés. Como líder calificado, debe llevar a todos a ganar dinero juntos. Capítulo 235 El juego se compra al revés, la villa está cerca del mar. Día de tu madre, devuélvelo. Mi abuela es mejor jugando que tú. CNM, recoge dinero negro. El ganador de este juego es el equipo de Transilvania. En la plataforma alta, el anfitrión Luduo anunció débilmente el resultado del juego. Ayer reprendió al equipo de Inglaterra con mucho dinero. Si no fuera por sus condiciones inadecuadas en este momento, habría querido regañar junto con la audiencia. Obviamente, cuando todavía estaba en el equipo de Inglaterra, el equipo no tenía esas caderas, pero ahora ni siquiera pueden ganar contra un equipo regional, es realmente un maldito perro. Incluso sentado en la caja en este momento, Khan todavía puede escuchar los ruidosos gritos y regaños a su alrededor. El equipo de Inglaterra está tan desordenado que sólo anotaron 10 puntos en todo el partido. Esto es sólo un juego. Sin embargo, su oponente Transilvania anotó 390 puntos. Debes saber que este es sólo un equipo regional bajo el mando de Rumanía. Hablando de la actitud del equipo de Transilvania, el resultado fue directamente superado. Incluso anoche, los tres equipos británicos se unieron para un banquete de celebración. Incluso Khan fue invitado. Este año, Gran Bretaña aspira al campeonato. Toda la escena fue extremadamente animada. Todos los principales periódicos publicaron la escena. Los periódicos y las publicaciones periódicas ya han volado la mierda, pero quién sabe que la ceremonia de apertura de este año arrojó directamente a Gran Bretaña en una gran bolsa. Inglaterra perdió el primer partido. Debes saber que el equipo de Inglaterra siempre se ha jactado de ser un fuerte equipo de Kidditz desde la antiguedad. Dijo que el equipo de Transilvania sólo ha avanzado a la final una vez en cientos de años. Con una puntuación tan exagerada, los magos de toda Gran Bretaña se sintieron calientes en la cara en este momento. Este fue un equipo débil especialmente seleccionado con el propósito de tener una hermosa ceremonia de apertura, pero fue elegido por este equipo débil especialmente seleccionado. Así que en este momento, las 18 generaciones de los antepasados del equipo de Inglaterra han sido regañadas, lo que todavía es comprensible. No es nada interesante. Es mejor practicar magia en casa. Por cierto, ayer apostaste por el equipo de Transilvania, ¿verdad? Preguntó Kazandella, metiendo a Khan en la cintura. Originalmente, ella no quería venir, porque Kidditz significa pollo, pero como Khan vino, aceptó venir con sus padres. Es sólo que incluso si no le prestas mucha atención al Kidditz, ver a tu equipo nacional estirando sus caderas de esta manera me hace sentir un poco incómodo en este momento. Sí, apuesto a 100.000 galones. No es que Khan no quisiera apostar más, pero ayer los duendes sólo aceptaron un máximo de 100.000 galones, y cancelaron la apuesta por el campeón la noche anterior, un día fue demasiada apuesta, y los duendes sintieron que no podían soportarlo en vivo. Si en circunstancias normales, cuanto mayor sea la cantidad apostada en el otro lado, menor será la tasa de pago, los campeones previos al partido y los cuatro primeros serán fijos y no cambiarán, por lo que los duendes se detuvieron por adelantado, y originalmente no lo hicieron. El juego de seguimiento de la cantidad establecida también se ha convertido en un límite de 100.000 galones, lo ahora el pago ganador de Transilvania es de 12,1, mientras que el de Inglaterra es de sólo 2,6. Esta ola de Khan puede ganar fácilmente más de un millón de galones. El dinero es muy rápido, pero es una pena. Es sólo una vez al año. Mientras estábamos de compras ayer, escuché a alguien a mi lado decir que Grindelwald profetizaría este evento, ¿eso se refiere a ti? No importa a dónde fueran ayer, escucharon rumores de que Grindelwald profetizaría. Por lo que sabían, Khan debería ser el único Grindelwald aquí. Combinado con Khan apostando por Transilvania, por la que ninguna persona normal apostaría, y ganando, Cassandre ya cree que los rumores son probablemente ciertos. ¿Dónde puedo profetarme? Khan sacudió la cabeza, su talento para la adivinación era cero, lo que no tenía nada que ver con la profecía. Es sólo que no esperaba que mi apuesta de 10 millones de galones causara una perturbación tan grande, y sería famoso por un grupo de jugadores. La arena en este momento puede acomodar a 100.000 personas viendo al mismo tiempo, pero los magos reunidos aquí son obviamente más de 100.000, y al menos una décima parte de ellos participan en el juego. Ahora Khan es recordado por magos de todo el mundo, al menos también hay noticias de que Grindelwald está en el mundo de los magos. Quemando flores. Entonces, ¿cómo sabías que Transilvania ganaría? Hermione también vino a intervenir, sin importar desde qué aspecto antes del inicio, el equipo de Inglaterra era aún mejor. La competencia se invierte para comprar, la villa está cerca del mar, ¿no lo sabes? Khan dijo con desdén. Jeje, créeme, fantasma. Hermione puso los ojos en blanco, ni una palabra de verdad salió de la boca del hombre hermano mayor, ¿cuál es tu próxima apuesta? Astoria, que era un comedor de melones, tiró de la manga de Khan y preguntó, ¿por qué? Todavía te interesan los juegos de azar. Ahora Khan estaba un poco sorprendido. Astoria solo quería apostar a la edad de 12 años, y era mucho más prometedora que su hermana. ¿Quién le dijo a Daphne que siempre se llevara mi dinero de bolsillo? Astoria apuñalaba a su hermana todos los días. Quienquiera que se llevó tu dinero de bolsillo dijo que era solo para que te lo quedaras. Daphne sacó la cara de Astoria y dijo insatisfecha, que esta hermana realmente no se puede tener. Equipo Perú. La apuesta debería ser que gane, ¿pero todavía tienes gingayón para apostar? Por supuesto, Khan no sabe el resultado de cada mano, pero si Perú puede entrar en las semifinales, es imposible perder el juego por la tarde. Te lo digo. Tirando de la manga de Khan, Astoria susurró al oído de Khan que tenía dinero de bolsillo escondido, pero Daphne ni siquiera lo sabía. Khan y los demás salieron mientras charlaban, y pronto se conocieron con Fudge en el mismo piso. Es solo que la cara de Fudge es bastante fea en este momento, y no saludo a Khan. Debes saber que Fudge valoró mucho estos proyectos para salvar la cara en el pasado. Se estima que esta ola perdió mucho. No solo perdió dinero, sino que también perdió la cara 3. Capítulo 236 Poción Mágica. Está bien, debes notificarnos cuando realices tu apuesta. George y Fred llegaron a la puerta justo después de la cena. Mientras que Ludo perdió ante SB, y también perdieron dos partidos seguidos hoy. Aunque solo perdieron unos pocos cientos de galones de oro, no era nada para ellos ahora, pero los días pobres eran demasiados, y estos pocos cientos de galones de oro los hacían sentir angustiados. En los últimos dos días, también escucharon rumores de que Khan profetizaría, pero no se lo tomaron en serio. No fue hasta que Inge y Luna trajeron la noticia después de ir de compras que los equipos de Transilvania y Perú por los que Khan había apostado hoy ganaron, que George no le prestó atención, lo que lo llevó a él y a Fred a terminar su comida. Para la cena, fuimos a la tienda de campaña de Khan. ¿Cómo puede alguien ver a su hermano perder dinero de esta manera? Khan no es auténtico esta vez, y ni siquiera piensa en sus dos hermanos cuando gana dinero, esta relación realmente se desvaneció. Entendido, te informaré. Khan dijo impotente, hace dos días, persuadió a estos dos productos para que se vendieran con él, que sabían que no creían en su tecnología, y ahora corrieron después de escuchar que había ganado dinero, fue completamente desvergonzado que ibasan realmente no sé qué equipo vender mañana. Antes de irse, Fred preguntó de mal a quien puede tener problemas con Jingayon. Los dos hermanos también quieren ganar una fortuna en esta Copa Mundial de Kiddich, pero todavía están tirando dinero hasta ahora. No lo sé, no tengo ninguna investigación sobre el equipo para el partido de mañana. Khan sacudió la cabeza. Su abuelo no predijo el resultado de todos los partidos, pero solo conocía una dirección general. Naturalmente, Khan no podía apostar en todos los partidos, pero se dice que puedes profetarte. George y Fred estaban claramente incrédulos. ¿Cómo puedo hacer predicciones? Si quieres encontrar predicciones, ve a Trelaunei. Ella es la profesora de adivinación en Hogwarts y una maestra de predicciones. Khan inmediatamente sacudió la cabeza y negó que la profecía de Trelaunei no fuera mala, aunque no todas se hicieran realidad, pero sin dos pinceles, Dumbledore no la habría mantenido durante décadas. Trelaunei. Ella está loca, dijo el año pasado que perdería una oreja. Pero hasta ahora, mis oídos están intactos. George dijo inmediatamente con desdén, que todo el mundo en Hogwarts no sabe que es una mago, por lo que solo puede engañar a esos pequeños magos que no saben cómo hacerlo. Tal vez sea verdad. Si es realmente incapaz, Dumbledore no se quedará con ella. Esta vez Khan se sorprendió mucho. Si se siguió el desarrollo normal, George perdió una oreja en la espalda, mientras que Fred perdió la vida. Trelaunei también predijo el salvador de Harry, pero no mucha gente lo sabía. Si Voldemort no hubiera creído esta profecía, no habría estado tan atrapado. Se puede decir que Voldemort fue asesinado por la profecía, pero Voldemort lo creyó. Esta profecía se ha hecho realidad. Tal vez. Pero si su profecía es realmente útil, ni siquiera tendrá dinero para las bebidas. También la escuché regañar al equipo de Inglaterra con la profesora Mkgonagalli hoy. Fred extendió las manos y dijo con indiferencia, obviamente Trelaunei también es el que perdió dinero hoy. Asegúrate de encontrarnos la próxima vez. Antes de irse, George no se olvidó de recordárselo de nuevo. Lo sé, lo sé. Khan agitó con impaciencia su mano. Después de que George y Fred se fueran, Khan también salió de la tienda directamente, listo para encontrar al pequeño Tom. También vino con un grupo de personas de los Estados Unidos Ministerio de Magia para la Copa Mundial de Kidich esta vez. ¿Se puede abrir esto? Al entrar en la tienda, Khan le lanzó un magnífico medallón en la mano al pequeño Tom, tratando de abrirlo sin violencia. Combinado con la cámara de secretos dejada por Slytherin y el bastón de serpientes, que todos requieren que Parceltongue se active, no es difícil adivinar que esto también es algo que solo puede ser abierto por Parceltongue. Déjame intentarlo. Sosteniendo este pequeño medallón, el pequeño Tom también está muy interesado. No entendió esto en el momento en que hizo el Horcrux. Su. Abierto. Acompañado por el sonido de las serpientes, el medallón se abrió lentamente. Por supuesto, no estaba reservado para los estudiantes de Hogwarts, sino para sus propios descendientes. Es solo que el interior de la caja está vacío, y no sé si el contenido interior fue quitado por alguien, o si es solo un alimento hueco. Aquí hay algo de texto. Déjame ver. Hablando de eso, Khan cogió el medallón de Slytherin y vio que había personajes de color blanco plateado densamente empaquetados tallados en el interior, que debían ser tallados con mitril, y también estaba en latín antiguo. Pero eso no es un problema para Khan. Pluma y papel. Khan instruyó que tal vez el texto grabado en el interior sea el verdadero tesoro del medallón de Slytherin, y solo necesita descifrarlo ahora. Sosteniendo una pluma, comenzó a traducir y organizar el texto dentro del medallón de Slytherin, y todo el proceso solo dudó 10 minutos. ¿Es esta una poción para mejorar la magia? Mirando el producto terminado, Khan exclamó directamente. Khan había visto la introducción de esta poción en libros antiguos, pero se perdió hace miles de años. Nunca esperó que estuviera en el medallón de Slytherin esta poción que puede aumentar directamente el límite superior del poder mágico de un mago es definitivamente algo bueno. Incluso si los materiales requeridos son muy valiosos y el proceso es muy engorroso, no puede soportar su valor. La única lástima es que esta cosa solo puede ser utilizada una vez por una persona, y no tendrá ningún efecto la segunda vez. Guárdalo con cuidado y Khan definitivamente lo refinará cuando haya tiempo. ¿Ha habido algún movimiento reciente por parte del Ministerio de Magia de los Estados Unidos? De vez en cuando, hay informes de los Estados Unidos, pero recientemente Khan no lo miró. He reemplazado a James Jeffrey como confidente del ministro. El mes pasado, Dalton Sean también asumió el cargo de jefe de la oficina de Aurora. Después de que Khan matara a James Jeffrey, todo se desarrolló de acuerdo con el plan de Little Tom. La familia Tokugawa asumió la culpa de este fracaso. El retiro activo también fue propuesto por otro capitán, y Little Tom no cometió ningún error en esta operación. Aunque esta acción fue la acción privada del ministro, y el director de la oficina de Aurora y un grupo de Aurors fueron asesinados, después de todo, los cuadros veteranos que han estado trabajando durante décadas todavía suprimieron el impacto de este incidente, pero la posición de director de la oficina de Aurora tiene que ser renunciada, pero si quiere tener un poder que no y el pequeño Tom, un forastero, es su objetivo. A pesar de que fue presentado por Sean y otros, el ministro de magia de los Estados Unidos todavía está seguro de que lo conquistará. De hecho, no hay nadie más que lo atraiga, excepto él. Joven, con fuerza y antía para luchar, esta es definitivamente la mejor opción para ser un caballo. ¿Por qué el ministro de magia de los Estados Unidos pasó tanto tiempo tratando de conseguir la reliquia de Ayerbo? El pequeño Tom puede llevarse bien en los Estados Unidos ministerio de magia, Khan esperaba esto. Algunas personas nacen para comer este tazón de comida. El pequeño Tom es el líder del orgulloso estudiante de la escuela y el cachorro favorito del profesor. No es raro ser ministro del ministerio de magia, siempre y cuando no te vuelvas loco, el coeficiente intelectual, la ecualización y el talento realmente importan. En comparación, Khan parecía conocer el plan del ministro de magia de los Estados Unidos. Realmente se adelantan demasiado a la reliquia de Ayerbo. Empachó a 30 aurores, además de los magos de la familia Tokugawa. Debe ganar. 1-1. A excepción del ministerio de magia de los Estados Unidos, los otros participantes son organizaciones o familias, y no hay tal poder oficial para unirse. No lo sé, tal vez quiera obtener el método para ser el Horcrux. Ya tiene 90 años, y ha llegado a la edad en la que tiene miedo a la muerte. Littleton dijo con desdén que, aunque el ministerio de magia de los Estados Unidos es ahora más poderoso que el ministerio de magia de Gran Bretaña, el trasfondo no es realmente bueno. Pocas personas en Europa saben cómo hacer Horcruxes, y mucho menos Estados Unidos compruébalo si puedes. Khan siempre sintió que no era tan sencillo. Había formas de prolongar la vida, y Nicole Flamel no fue el único que vivió durante cientos de años. Además de la piedra del hechicero, hay otros métodos como la transformación corporal, los Horcruxes, etc. Si simplemente quieres vivir más tiempo, todavía puedes encontrar una manera con la energía de un ministro de magia. Ips. Hay un tipo en el Daily Propet que celebró una fiesta de cumpleaños número 755, que es incluso mejor que Nicole Flamel, y el exdirector de Dumbledore también vivió hasta tener más de 300 años. Intercambio. Capítulo 237 Asociación de Protección PL a la Copa Mundial de Kidich está llegando a su fin pronto. Hoy, 22 de agosto es el último partido. Por supuesto, la premisa es que este año no se puede jugar durante 5 días como el anterior antes de que se determine el resultado durante este período de tiempo, no pasó nada. Durante este período de tiempo, cualquier conflicto y contradicción en el ministerio de magia de varios países no puede estar rasten en este ámbito. Esta es la regla de la Copa Mundial de Kidich. Khan no buscó problemas durante este período, después de todo, había apostado a tantos galeones, así que tuvo que esperar hasta el final para hablar de cualquier cosa. Seres y caballeros, bienvenidos a las 120 a final de la Copa Mundial de Kidich. En un instante, la audiencia en el campo estalló en vítores y aplausos, se ondearon miles de banderas al mismo tiempo y hubo aplausos caóticos. La bandera en este momento se divide principalmente en dos colores, el verde y el rojo, entre los cuales el verde representa al equipo irlandés, y el rojo representa al equipo búlgaro. Khan está seguro de que, a excepción de un número muy pequeño de fanáticos acérrimos, la mayoría de los demás están apostando. Además del partido antes del partido, hay más sobre la final, como la duración del partido, las puntuaciones de los 14 miembros del equipo, la puntuación final, que equipo anotó primero. Pero Khan también apostó por el campeón del equipo irlandés, y Khan no participó en otros seguros. Sin embargo, debido a la operación antes del inicio del juego, la proporción del campeón del equipo irlandés esta vez es de solo 1,4, lo que es simplemente escandalosamente bajo. Pero no hay manera, excepto por las villas hechas por duendes, otros magos humanos no son creíbles. Después de todo, los duendes todavía tienen la industria de los gringos, y también son una gran carrera. Es posible que esto realmente no sea capaz de averiguarlo. Durante este periodo de tiempo, Khan también ha estado desplumando la lana de los duendes y ha acumulado más de 3 millones de galones. La limitación de solo 100.000 galones a la vez es demasiado grande. Aquí está la actuación inaugural del equipo búlgaro. Con el final de la voz de Ludo, la audiencia volvió a hervir, y esta vez la intensidad fue aún mayor, y el campo casi se volcó. Este es el poder de LSP. Piel blanca como la luna brillante, cabello blanco plateado que llega hasta la cintura, una figura alta de al menos 1,75 metros, junto con la ropa extremadamente fresca, y una cara ascética aún más fría, esta es Vela. En este momento, 50 vela llegaron a la arena como modelos en una pasarela, y contribuyeron con su baile ardiente, su hermosa apariencia, su excelente figura y su encantador espíritu buf, que definitivamente atrajo al 90% de los hombres presentes. De 90 a 9 años, siempre y cuando la orientación sea normal, no hay nadie que no vuelva sus ojos hacia ellos. El 10% restante son básicamente personas como Dumbledore, y aquellos que han tomado la poción de tallo frío por adelantado, de lo contrario tipos como Ludo. Básicamente no podrían organizar el juego es solo que los ojos de Khan se han pegado con binoculares panorámicos. Este es una especie de equipo de alquimia mágica. Requiere un galeón. En este momento, es muy adecuado ver Vela. Khan incluso puede ver los finos pelos en el cuerpo de Vela, y con la danza ardiente de Vela, también puede ver algunos beneficios que solo se pueden ver pagando. Este tipo de cara fría como la abstinencia, combinada con la postura de baile actual, simplemente está matando a la gente. Por cierto, ¿hay tantos Vela en Bulgaria? Si tienes tiempo, puedes hacer un lote de ellos y guardarlos en tu propia olla de canciones de polvo. A diferencia de los hombres lobo y los duendes, Vela sigue siendo muy valiosa para la protección. En el futuro, se puede establecer una asociación de protección Vela, y todavía es necesario mantener la diversidad de especies ¿está bien? Kase Andeya sacó su varita con el núcleo de Vela y metió a Khan en la cintura y se burló. Por supuesto que se ve bien. Khan sacó con impaciencia la varita mágica de Kase Andeya, y la esencia de LS nunca se ha ocultado. ¿Es posible que ustedes, pequeñas madres, se aferres a esta cobardía? Tú. Kase Andeya, que sostenía una varita mágica, estaba furioso. Si no fuera que no pudiera vencerlo, esta ola definitivamente golpearía la cabeza de Khan. Hermione y los demás del lado no querían decir nada más. La esencia del LS de Khan ha estado expuesta durante mucho tiempo, y no pueden controlarla. Solo mira los dos loli de pelo plateado, uno grande y otro pequeño sentados en la caja. No sé dónde provocarlos. Los loli grandes y pequeños son Fleur de ella y Gabrielle de ella. Después de reunirse hace unos días, Gabriela turba a Khan, y hoy arrastró directamente a su hermana a la caja de Khan. En este momento, los dos también están un poco avergonzados, después de todo, ambos tienen un cuarto de sangre de Bela. Pero el tiempo feliz siempre es corto, pero la actuación de Bela terminó en 10 minutos, pero hubo un poco de conmoción cuando el Bela se fue. ¿Cómo pudieron algunos tíos cercanos a la etapa de la competencia dejar que el Bela se fuera tan fácilmente, y estaban listos para dar un paso adelante para detenerlo de inmediato? Sería genial si pudieran pellizcar algo de combustible, pero el Bela sigue siendo un animal mágico después de todo, y su temperamento no es tan bueno como lo es. 090 En el momento en que la multitud se apresuró, sus caras de repente se hicieron más largas y se convirtieron en cabezas de pájaro, y las alas crecieron detrás de sus hombros, y escupieron llamas y golpearon directamente a la multitud que corría. Inmediatamente Khan se calmó, sintiéndose aburrido durante un tiempo. Te transformarás también. Khan dejó caer los binoculares y se volvió para mirar a las dos hermanas de ella. No, no. Furron dijo en voz baja, como Bela mixta, que no heredaron esta capacidad, ni siquiera sus madres pudieron transformarse. Eso no está mal. Después de decir algo poco claro, Vien se acercó al sofá a su lado y se bató. Luego vino la actuación del equipo irlandés, cuya mascota era un duende, una criatura parecida a un enano en la que Khan no tenía interés. La actuación del duende fue que llovió galeones de oro en el acto, e innumerables galones dorados se construyeron lo viendo hacia el cielo. No se pueden usar normalmente. Al final de la ceremonia de apertura, los miembros del equipo irlandés y el equipo búlgaro entraron oficialmente en el campo. Ambos lados montaron ballestas de cohetes, y el impulso no fue muy diferente. Capítulo 238. Khan y otros que regresaron a la tienda por la noche estaban charlando sobre la cosecha esta vez, y las niñas también se convirtieron en pequeñas mujeres ricas esta vez. El equipo irlandés todavía ganó al equipo búlgaro, 170, 160, el equipo irlandés ganó por un pequeño margen, y la predicción de su viejo es increíble. Los 10 millones de galones de Khan se convirtieron naturalmente en 200 millones de galones. No sé cuántos activos de Gringotts habrá en esta ola. Al final del juego, Khan podía escuchar el lamento de los duendes. Esta vez, al menos cientos de años de arduo trabajo por parte de los duendes se hicieron en nada, pero a menos que quisieran comenzar la guerra de los duendes de nuevo, solo podrían perder dinero obedientemente. Esta vez el juego fue aprobado por el Ministerio de Magia. De hecho, cualquier persona con un ojo exigente sabe que el equipo búlgaro perderá al final, sin importar lo hábiles que sean y lo hermosa que sea su ofensiva, pero debido a que su mascota es Vela, el equipo búlgaro perderá. Enfrentándose a criaturas como Vela todos los días, los miembros del equipo búlgaro ya se han derrumbado. Me temo que están esperando el final del entrenamiento todos los días y se vuelven a dormir con dos bebas en sus brazos. Una vez atrapados en una confrontación de alta intensidad, básicamente están paralizados. En cuanto al equipo irlandés, se enfrentan a un grupo de duendes todos los días, ¿qué más hay además del entrenamiento duro? No puedes atacar al pequeño duende. Y boom. Una violenta explosión vino desde fuera de la tienda, y las personas que estaban un poco somnoliosas inmediatamente recuperaron el ánimo que ha pasado aquí. Kazandella terminó de hablar y estaba a punto de salir corriendo con su varita en la mano. Para. Kan arrastró directamente a Kazandella hacia atrás, la escena de hoy no es adecuada para que ellos participen. Mirando hacia atrás, Kazandella estaba lleno de dudas, ¿no deberíamos ir a ver este tipo de emoción juntos? Quédate aquí, y ve a echar un vistazo. Hablando de eso, Kan se levantó del sofá, y no puedo decir que tus padres estén afuerando ataques terroristas. Todo esto se determinó de antemano. Los miembros del grupo Voodoo participaron en esta operación, creando caos como los mortifatomas y haciendo que todo el campamento fuera animado, y luego Kan fue a cazar al propio Rufus Scrimgeour. Todo el tipo. Aunque Rufus Scrimgeour no ofendió a Kan, Kan tomó la posición de jefe de su oficina de Auror, y solo Kan puede matar a Rufus Scrimgeour lo más rápido posible en el asedio de todos los Aurors High. Pero, 3. Obediente. Kan usó el tesoro de Kazandella para tocar la cabeza y matar, el efecto es excelente. Penello, no los dejes salir, es caótico afuera, y el área donde se encuentran los nobles de pura sangre sigue siendo muy segura. Antes de irse, Kan le dijo a Penello que, aunque causaría confusión, cada miembro tiene su propia área, pero todavía hay algunas posiciones en blanco, como es el caso del área de reunión aristocrática británica. Entendido. Penello asintió. Aunque también quería ver qué estaba pasando, se consideraba a sí misma como una secretaria, y solo podía elegir obedecer las órdenes de Kan en este momento. Al salir de la tienda, el ruido exterior se hizo más fuerte. El eterno aturdísimo trueno acompañado por el fuego iluminó todo el cielo, y también hubo risas, risas salvajes y gritos de pánico de la multitud en la distancia. Caminando hacia la sombra junto a la tienda, Kan sacó una botella de poción y la vertió directamente. Cuando salió de nuevo, un hombre corpulento con una altura de 2 metros y una máscara estaba lanzando una capa de hechizo de ilusión sobre sí mismo para cubrir su cuerpo. Luego caminaron hacia el centro de la agitación, y junto con el progreso de Kan, vieron un gran número de animales mágicos atacando el campamento locamente, y eran del tipo que no distinguía entre amigo y enemigo. Incluso si eran del mismo tipo, algunos de ellos comenzaron a pelear entre sí. El cielo es aún más animado, la mascota Thunderbird de los Estados Unidos, la mascota de Ulank y Rombelli Ulank, el ovaleye australiano de Australia, el manticore de Egipto, etc., un total de más de 50 tipos de animales fantásticos. La mayoría de ellos están en el nivel XXXX o XXXXX, después de todo, son demasiado basura, ten el descaro de elegirlos como sus mascotas. Esta conmoción de animales mágicos fue causada naturalmente por Kan, que le preguntó a Lucius y a los demás. De acuerdo con las instrucciones de Kan, la poción maníaca se convirtió en un spray y se roció directamente en el campamento que se especializa en el control de animales mágicos. Incluso los animales mágicos generalmente dóciles se volverán maníacos. Ataca todo lo que tienes delante, sin mencionar que la mayoría de los animales mágicos son agresivos. Frente a los frenéticos animales mágicos, es naturalmente imposible que un simple campamento los detenga. En este momento, innumerables animales mágicos se están propagando locamente, causando la muerte de docenas de personas. Víctimas humanas. Debes saber que todavía es un poco difícil causar disturbios graves en un lugar de reunión de más de 100.000 magos con sólo más de 100 magos. No pasará mucho tiempo antes de que sean reprimados por esos magos entrometidos y huyern en vergüenza. Rufus Scrain tiene una oportunidad, pero con la ayuda de cientos de animales fantásticos, es fácil. Poderosos animales mágicos como los dragones de fuego, den de ellos pueden contener a varios o más de 10 magos adultos. En pedazos. Un hechizo mágico blanco salió volando de la parte superior de la varita de Khan, rompiendo en pedazos una polilla verde sobre su cabeza, y la sangre roja y los trozos de carne fueron bloqueados directamente por una barrera mágica Winged Demon, la mascota del equipo haitiano, a esta cosa le gusta comerse el cerebro de la gente. Neut había criado uno antes, e incluso engañó a su viejo. Por supuesto, este hechizo de ilusión no tiene ningún efecto en los animales mágicos, por lo que sólo puede engañar a los ojos humanos. Bum, bum, bum. El sonido de pasos pesados venía del frente, y una docena de camellos con cuerno se precipitaron hacia Khan. Uno era tan grande que la tienda se redujo instantáneamente a ruinas bajo sus pies. Había más de una docena de aurores y 20 o 30 huelguistas detrás de ellos. Estos camellos con cuernos eran dignos de su tratamiento serio, pero el hechizo que llovió sobre los camellos con cuernos no tuvo ningún efecto. La piel de esta cosa es más gruesa que la de un dragón de fuego. Pero el camello con cuernos que fue atacado inmediatamente se dio la vuelta y cargó contra los aurores. Su carácter es agresivo, por lo que no lo dejarán ir cuando sean atacados. Rufus, consigue a todos los aurors huelguistas aquí rápidamente. Frente a la escena de la conmoción, Fudge, con la cara oscura, estaba un poco sin aliento. Aunque la copa mundial de Kidditch es un poco problemática cada año, nunca ha habido una situación así. Me temo que todo el ministerio de magia británico se convertirá en el asmerreír de los demás. Ya de camino a la asamblea, señor ministro. Rufus Scrimgeour dijo amargamente que, como director de la oficina de auror en Gran Bretaña, fue el capitán de seguridad del campamento durante la copa mundial de Kidditch, y fue totalmente responsable de tales problemas. Los 100 bateadores y 30 aurors para el mantenimiento han sido enviados en este momento, pero todavía está lejos de ser suficiente. ¿Esto está hecho en Francia? Hubo un momento de silencio y Fudge apretó los dientes. La relación entre Gran Bretaña y Francia no fue muy buena, y Gran Bretaña también fue el primer país en ordeñar Francia. Naturalmente, se preguntó si esta podría ser una acción de represalia del ministerio de magia francés. El propósito era hacer que el ministerio de magia británico perdiera la cara frente a todo el mundo. No creas que se rinden rápidamente, pero son demasiado cuidadosos. No conozco a Mao. Rufus Scrimgeour dijo con cierta vergüenza que no han pillado a nadie que haya causado el caos. Estos aurores ni siquiera pueden controlar a los animales mágicos, así que ¿cómo pueden dividir sus tropas para controlar a los que causan el caos? No lo sé, ¿por qué no vas? La ira incompetente solo se puede ventilar en Rufus Scrimgeour. Si hay una necesidad de una culpa esta vez, entonces naturalmente es Rufus Scrimgeour. Capítulo 239 Jim Corpse King. Stuart, y le vas a alguien a atrapar a los que causaron el caos. La gente del departamento de control de animales fantásticos ha comenzado sus operaciones. En el campamento del ministerio de magia británico, Rufus Scrimgeour estaba muy ocupado. En ese momento, había constantes bofetadas a su alrededor, y ya había casi un centenar de huelguistas y aurores reunidos a su alrededor. Estos estaban originalmente de vacaciones o tenían otras tareas, pero en este momento todos fueron enviados con urgencia. Pero este número todavía está lejos de ser suficiente. Su idea es controlar primero a los animales mágicos. Después de todo, las víctimas causadas por animales mágicos serán más aterradoras que las que causan el caos. Pero Fudge ordenó arrestar a los que causaron el caos primero por el bien de la cara. Orden del mago. No hay manera, Rufus Scrimgeour solo puede dejar que estos aurors que vinieron a traer a algunos delanteros para atrapar a esos magos. En tales circunstancias, si quieres controlar bestias mágicas, necesitas gente del departamento de control de animales fantásticos. Estos son los segundos departamentos más grandes del ministerio de magia. Desafortunadamente, no están bajo su propia jurisdicción. Solo puedo esperar que el director del departamento de control de animales fantásticos pueda movernos conscientemente. El señor Ruyán ya ha llevado a parte del personal del departamento de control de bestias mágicas a actuar, y el señor Neut también está ayudando, pero la mano de obra sigue siendo insuficiente. El secretario a su lado, Ralph Sedlin, se limpió el sudor frío de la frente e informó que el departamento de control de bestias mágicas no tenía mucho personal, solo más de 50 personas. En este momento, todos en el campamento habían tomado medidas, pero para docenas de animales mágicos de nivel XXXXX, y cientos de animales mágicos de nivel XXXXX, este número de personas está lejos de ser suficiente. Vas a ayudar a 957 con 30 huelguistas. Después de pensar por un tiempo, Rufus Scrimgeour decidió que las bestias mágicas eran la fuente del caos, sin el cual los magos no podrían hacer nada. Esos magos que crearon el caos no hicieron el tipo de ataque mágico, es decir, lanzar el hechizo mágico al cielo con un gran impulso, quemar algunas tiendas de campaña o algo así, esto es más como una demostración. Después de todo, si matar o no matar son completamente dos conceptos. Las demostraciones son muy comunes, y los magos de otros países no se dirigirán a estos magos que están demostrando. Tal vez haya muchos magos que se unirán para desahogar sus emociones, pero jugar con la vida humana es diferente. En ese momento, para protegerse, serán rodeados y golpeados por otros magos. Cientos de miles de personas vienen un poco, y estos tipos caóticos no pueden permitirse ir por ahí. Es decir, Fudge quiere encontrar al culpable culpable, de lo contrario estas personas no son el objetivo principal, siempre y cuando no haya animales mágicos, no podrán hacer ninguna ola. Después de que Stuart Hamilton liderara un grupo de aurores para capturar al mago que causó el caos, y Russell Settling llevó al soplador al departamento de control de animales fantásticos original, Rufus Scrimgeour todavía tenía 30 bateadores múltiples. Y boom. Trece hombres grandes cayeron del cielo, levantando polvo por todo el cielo. Incluso si solo había trece de ellos, formaron un círculo de cerco, rodeando a Rufus Scrimgeour y sus tropas de ataque. Cada uno de estos trece chicos enormes tiene cerca de tres metros de altura, su piel es de un color de cemento y sus músculos están abultados por todo su cuerpo, dando a la gente la sensación de que no es fácil meterse con ellos, realmente no es fácil meterse con esto. Khan ha refinado a estos trece reyes fantasmas de decenas de miles de cadáveres. Han renacido por completo y ya no tienen miedo a las llamas y la luz, y son extremadamente resistentes y poderosos. Uno a uno definitivamente puede matar a un dragón de fuego. Esta es también la magia negra que los despellejedores humanos del velo negro fueron a la escuela, pero es un poco anti-humana. Khan nunca lo ha probado, pero Voldemort ya ha creado Inferi, y a Khan no le importa usar estos inhumanos y fantasmas. La utilización de residuos, ya que esa cueva ha sido quemada por Khan, incluso si alguien fue allí, no se puede encontrar nada. ¿Quién? Rufus Scrimgeour ya se había vuelto vigilante en el momento en que aparecieron estos reyes fantasmas. Estos tipos no parecen animales mágicos, por lo que es muy probable que fuera traído por aquellos que crearon el caos, y el objetivo era obvio. Es mi propia gente del Ministerio de Magia británico. Rufus Scrimgeour, 11 mortívoros fueron asesinados y 17 fueron encarcelados en la primera guerra de magias. Khan salió de las sombras mientras hablaba. El tipo frente a él con gafas de borde dorado, ojos amarillos afilados y un poco de cojera era definitivamente un tipo duro. La razón por la que pudo sentarse en el puesto de jefe de la oficina del auror fue que tenía suficientes registros, y fue el auror más destacado en la primera guerra de magos. ¿Eres un mortifaunado? Mirando al hombre de dos metros de altura frente a él, Rufus Scrimgeour dijo con una voz profunda, pero aún así sentía que algo andaba mal. ¿Puede un devorador de la muerte que ha sido golpeado como una rata callejera realmente hacer una conmoción tan grande? Hay al menos cientos de magos que están causando el caos hoy en día, por lo que Fudge primero descartó a los mortifabulantes y puso su sospecha en el ministerio de magia francés. Yo soy el que te quita la vida. Mientras hablaba, Khan agitó su varita mágica, una llama de fuego iluminó la oscuridad de la noche, y una pequeña bola de fuego se expandió rápidamente a un tamaño de decenas de metros, ataqueando a Rufus Scrimgeour rápidamente. Protación de armadura. Hay muchos obstáculos. Todas las maldiciones terminan. Rufus Scrimgeour simplemente se quedó allí, sin ningún pánico, una serie de hechizos protectores fueron lanzados por los huelguistas, borrando la enorme bola de fuego naranja. Aunque los huelguistas no son tan de élite como los Aurors, también son las fuerzas armadas del ministerio de magia, y también son cuidadosamente seleccionados y entrenados profesionalmente. Si una persona del otro lado quiere atacar a más de 30 personas, probablemente no sea solo un pero. ¿Crees que eres tumbledore que? Y bum. Pero su compostura no duró mucho, el ataque de Khan también fue una señal, y los 13 reyes cadáveres infernales se movieron rápidamente, saltaron del aire y aterrizaron rápidamente en el campamento del oponente. Esto, ¿cómo es posible? Un asaltante miró el puño que le perforaba el pecho con incredulidad, la armadura fue destrozada con un puñetazo y se sorprendió. ¿Qué tipo de monstruo es este? Con un sonido punzante, el rey cadáver y en tiro del delantero, que colgaba de su brazo en dos mitades y lo tiró al suelo. De parado. Explosión de rayo. Pies en pedazos. Una tras otra, la maldición golpeó el cuerpo del rey de los cadáveres, pero no tuvo ningún efecto, excepto agregar una capa de negro quemado a la superficie de su cuerpo. Al ver esta escena, el corazón de Rufus Scrimgeour se sintió frío. Aunque no hay un hechizo anti-aparición aquí, el uso precipitado de la aparición en esta situación puede convertirse fácilmente en una técnica de separación corporal. Resulta que este es el campamento del Ministerio de Magia británico, y la gente extra ha salido a controlar la situación, e incluso Fudge fue a buscar a otros ministros del Ministerio de Magia. No hay ayuda en absoluto en poco tiempo. Scrimgeour, parece que tu situación no es buena. Hubo otro sonido crepitante, y decenas de figuras aparecieron aquí, el líder era un anciano con un ojo protésico y un bastón. Este es Modi y sus antiguos colegas, que vinieron a ver la Copa Mundial de Kidich esta vez. Aunque todos están jubilados, todavía se preocupan por el Ministerio de Magia británico. En este momento, van a preguntar si hay algún uso para ellos. Amigo, no esperaba ver a Rufus Scrimgeour siendo golpeado de inmediato. Modi, deja de decir tonterías, es mortífamas. Mirando a la docena de personas que vinieron a ayudar, Rufus Scrimgeour dio un suspiro de alivio. Todos estos son viejos jubilados, aunque todos tienen varios problemas, como defectos corporales y partes que son demasiado viejas. Pero su experiencia en el trato con los mortifamos es extremadamente rica, y su eficacia de combate también es muy sólida. ¿Los mortívoros? Al escuchar esto, Modi también miró a Khan con dudas. Después de todo, estos reyes cadáveres no son humanos a primera vista, y Khan, un hombre corpulento que mira a dos metros de distancia, ha luchado tantas veces con los mortifávoros antes. Nunca he visto la carta de experiencia que entrequé. Podría ser una nueva adición, pero Voldemort ya tiene frío, así que es realmente extraño que haya nuevos mortitadex. Capítulo 240. Voldemort regresa. Pies en pedazos. Modi, que sacó su varita, lanzó un brillo blanco directamente hacia la cara de Khan. Sabía que el hombre frente a él era realmente el que controlaba a estos monstruos. Mientras pueda ser derrotado, la difícil situación aquí se resolverá naturalmente. Sin embargo, Khan todavía entró en Rufus Scrimgeour sin prisa, y el hechizo entrante fue interceptado por una barrera mientras todavía estaba en el aire. Aunque Khan renunció al estudio de la armadura y la protección corporal después de poseer la estrella de la tierra, también es un hechizo defensivo en el que se especializó antes, y ya ha alcanzado el nivel 6, y su anciano fue capaz de resistirlo con esta fuerza. Los hechizos de docenas de aurores, naturalmente puedo hacerlo en este momento. Khan golpeó ligeramente su varita, docenas de lanzas negras se formaron sobre Khan, y disparó así a la gente de frente como gotas de lluvia. Este fue un golpe indiscriminado. Proporción de cuerpo de superarmadura. Varios viejos aurors retirados respondieron de inmediato, y ser capaz de practicar las artes oscuras más básicas hasta este punto le dio a Modi la sensación de enfrentarse a Voldemort. Es solo que, ¿por qué el lado opuesto no se come un melón grande? Esta es la habilidad característica de los Mortífamas. Pero ahora no hay tiempo para que piense demasiado, un puño del tamaño de una sartén estaba inmediatamente frente a él. Frente a este nivel de ataque, Modi naturalmente no tiene espacio para esquivar. Como anciano o discapacitado, es simplemente imposible que Modi se dé la vuelta. Pero también tiene su propia manera de lidiar con ello. La varita mágica en su mano está dirigida al monstruo musculoso frente a él, y un poder mágico tiránico se libera instantáneamente, y la bala mágica escarlata repele directamente al rey cadáver infernal frente a él temporalmente. Este es el uso del poder mágico. El 80% de los magos pueden usarlo. Es conveniente y rápido, no se necesitan hechizos, pero el daño no es alto. En general, puede hacer retroceder a la gente, pero si el poder mágico es lo suficientemente profundo, todavía se puede abrir a la gente. También es un pequeño truco útil en los momentos críticos pies en pedazos. Rechazar esto no era lo que Modi quería. Como auror de décadas de antigüedad, naturalmente sabía cómo perseguir la victoria. Un brillo blanco brilló desde la punta de la varita de Modi e instantáneamente golpeó la cabeza del monstruo que bajó no muy lejos. En un instante, trozos grises de carne y líquido verde salpicaron por todas partes, y la mitad de la cara del monstruo frente a él fue destrozada, pero el monstruo aún no dejó de cargar. Modi también se sorprendió un poco en este momento. Con toda su fuerza. Como mortifatro que ha arrestado a casi la mitad de ellos, definitivamente es uno de los más fuertes. Si no hubiera conocido al compañero de equipo de cerdo en la batalla final, realmente no habría muerto. Abada Kerabra. Una espantoso luz verde salió al instante, y un delantero junto a Rufus Scrimgeour que no tenía tiempo de esquivar se cayó en el momento del contacto. Esta frase de Khan gritó con esa voz relativamente loca, y también tenía la apariencia sin ley y loca de los antiguos mortifamas. Todos petrificados. De parado. Fuego. No sé si fueron estimulados por la maldición asesina, pero inmediatamente varias personas derribaron al rey cadáver infernal y señalaron con el dedo a Khan. Pero era inútil, todos los hechizos de diferentes colores estaban bloqueados por una barrera a una distancia de menos de un metro de Khan. Abada Kerabra. La tienda está llegando. Abada Kerabra. No hace falta decir que solo come el melón grande y hazlo directamente. Solo confiar en la maldición voladora y la maldición de transformación de ese nivel en el lado opuesto no puede detener la maldición de la muerte de Khan. Cinco o seis hueldistas murieron en solo unos segundos bajo la maldición de la muerte de Khan. Abada Kerabra. XN. Mirando las varias miserables luces verdes que venían de delante, Khan realmente se rió, y no pudo evitarlo. El ministerio de magia británico estipula que la maldición imperdonable se puede usar contra los mortífagos. Cuando se interceptan todos los hechizos convencionales, la maldición de la muerte es naturalmente la más efectiva. Olón fuera del agujero. En el momento en que varios rayos verdes de luz estaban a punto de golpear a Khan, surgió una espesa niebla negra, y al momento siguiente una enorme boca abisal sobresalió de ella, tragando todos los melones en un trago, seguido de un melón grueso y grueso de tres mil metros de largo. La pitón negro deambulaba salió del jardín negro. Vi unas cuantas luces verdes parpadeando en su garganta de vez en cuando, pero todas eran inofensivas. Con su enorme y feroz cuerpo, se dirigió así a las tropas enemigas de Auror. Con un ligero barrido de la enorme cola, varios huelquistas desaparecieron de la escena como si fueran atropellados por un camión volquete, dejando solo manchas de sangre por todas partes. La repentina aparición de la pitón negra estaba obviamente por encima de sus expectativas. No esperaban que la simple magia negra del olón fuera del agujero pudiera usarse así. Pero después de experimentar un corto periodo de sorpresa, los delanteros también reaccionaron, y un gran número de hechizos volaron, golpeando las duras escamas de la pitón negra. En el rugido de la pitón gigante negra, las escamas negras se rompieron en pedazos por un momento, e incluso la mitad de la cabeza se rompió en pedazos, pero bajo una oleada de poder mágico negro de tono, la pitón gigante herida se movió extremadamente rápido. Respuesta rápida Voldemort puede hacer este tipo de trucos cuando sale del agujero. Khan lo vio cuando se enfrentó a la versión Kirrell de Voldemorts. Ahora, puede usar parte del principio de convocar al dragón mágico para que salga del agujero. Naturalmente, Khan también puede hacerlo. Cuando la pitón gigante y el rey cadáver infernal estaban furiosos, Khan no estaba inactivo, y se acercó a Rufus Scrimgeour sin prisas. Dije que soy yo quien te quita la vida. En ese momento, Khan ya estaba frente a Rufus Scrimgeour, rodeado de algunos bateadores y dos viejos para protegerse. ¿Quién diablos eres? No hay absolutamente nadie como tú entre los mortifadeos. Rufus Scrimgeour, apuntando su varita a Khan, cuestionado con una voz profunda, incluso si su fuerza no es tan buena como la de Voldemort, no se queda atrás. Si tal personaje realmente existió, es absolutamente imposible que no hubiera noticias al respecto. Toca flores. ¿No me reconoces? Puedes llamarme Voldemort. Khan se rió un poco maníaco. Solo cuando Voldemort esté en el escenario, se puede llenar completamente el valor de alerta del Ministerio de Magia, y será más fácil apoyar a Barty Crouch. Imposible, Voldemort ya está muerto. ¿Quién eres? Rufus Scrimgeour no fue tan fácil de engañar, Voldemort se arrodilló hace más de diez años, y su apariencia no se podía comparar con la de Voldemort, creía que nunca había visto a Voldemort antes. Incluso si es presumir, piensa en el amor real. ¿Crees que realmente voy a morir a manos de un bebé? ¿Dumbledore no te dijo que volví hace tres años? Abada Kerabra. Mientras Khan hablaba, se movió inmediatamente, y una luz verde golpeó a Rufus Scrimgeour a la velocidad del rayo. Hay mucha magia negra para cambiar el cuerpo, y Khan no va a dar una explicación. En este momento, todo lo que necesita hacer es hacer una buena postura abada Kerabra. Los bateadores y aurores alrededor de Rufus Scrimgeour también reaccionaron instantáneamente, uno tras otro de una miserable luz verde, varios para evitar que Khan rojera el gran melón, y dos más dirigidos a la cabeza y el pecho de Khan. Pero al momento siguiente, dos piedras del tamaño de una cabeza humana se levantaron del suelo, bloqueando la luz verde que atacaba a Khan, y en la ola de roer un gran melón, Khan naturalmente ganó con una ventaja aplastante. Aunque todavía está un poco menos de una resurrección completa, no importa. El director de la oficina de Auror, el ex-héroe, este regalo a Dumbledore también es un anuncio de mi regreso. Frente al caído Rufus Scrimgeour, Khan se rió salvajemente. Abada Kerabral. Abada Kerabra. Después de comer un gran melón, Khan se llevó a dos delanteros de nuevo, y después de un Auror retirado, Khan dejó una marca oscura en el aire y luego se retiró. Mirando a Khan, que estaba envuelto en una niebla negra y desapareció, el Auror y el delantero restantes volvieron a sus sentidos. Este tipo de fuerza aplastante, estilo sin escrúpulos y personalidad psicópata, tienen ocho capas de personalidad. Entiende que este es Voldemort. Si Dumbledore puede confirmar que Voldemort realmente regresó hace tres años, entonces esto es básicamente un martillo de piedra. Pero, ¿por qué Dumbledore ocultó la información de que Voldemort no estaba muerto y había regresado hace tres años? Y si Voldemort realmente lo es, ¿por qué se centraría en Rufus Scrimgeour, es sólo el director de la oficina de Auror, si es más apropiado que el ministro Fudge declare su regreso? Capítulo 241. La última obstinación de Fudge ¿cómo va esto? Fudge, que estaba prometiendo a los ministros del Ministerio de Magia de varios otros países que el desastre sería sufocado de inmediato, miró fijamente al cielo sobre el campamento del Ministerio de Magia británico con una expresión algo fea. Era un caneo extremadamente enorme, compuesto por innumerables cosas parecidas a estrellas verdes, y una gran pitón que sobresalía de la boca del caneo como una lengua. Mientras observaba, el esqueleto se elevó cada vez más alto, brillando brillantemente en una nube de humo verde, como una nueva constelación contra el oscuro cielo nocturno. Y esto es sólo un preludio, y luego una docena de calaveras verdes se elevan en el aire en todas las direcciones, reflejando todo el cielo en un pedazo de verde. ¿Qué es exactamente esta cosa? Por supuesto que Fudge lo sabe bien, la reaparición de los huesos también se conoce como la marca oscura, esta es la marca que a los mortifagadores les gusta dejar después de matar gente, ¿por qué aparece esta cosa aquí? ¿Es lo mismo que esta vez relacionado con Riot? ¿Es este el Ministerio de Magia francés o los mortifafalos? Hay algo mal con nosotros, primero tengo que ir a 883 perdón. Hablando de eso, Fudge estaba a punto de irse con sus propios guardias. ¿Cómo podría estar todavía de humor para hacer bromas con otros aquí cuando sucedió algo así? Los mortifagos siempre han sido la enfermedad cardíaca de Fudge, y tienen mucho miedo de cualquier situación inesperada durante su mandato. ¿Necesitas nuestra ayuda? El ministro de magia de Francia, Anzendon Wade, miró esta escena con una sonrisa en la boca, y luego hizo su propia sugerencia. No, podemos averiguarlo nosotros mismos. Fudge inmediatamente sacudió la cabeza y se negó, este tipo solo quería ver una broma, ¿cómo podría Fudge aceptar su abuda? En la mente de Fudge, es muy probable que este tipo sea el culpable que causó el caos. Después de la aparición de la marca Blackmo, la sospecha será muy pequeña. Si tiene alguna dificultad, solo diga, señor Fudge. Señor Upton, todos echaremos una mano, ¿verdad? Anzendon Wade volvió la cabeza hacia Marino Upton y dijo que solo se regodeaba. Estaba muy contento de que el ministerio de magia británico perdiera la cara esta vez, y al ver la situación esta vez, fue realmente muy divertido. Incluso Marino Upton, el jefe del ministerio de magia alemán, que por lo general no es agradable a la vista, es un poco agradable a la vista. De todos modos, en su opinión, este no es un buen producto, y todo el mundo suele menospreorse a sí mismo. Naturalmente, podía reconocer la marca en el cielo, y estaría muy feliz si fueran realmente los mortifávoros los que hubieran revivido. Aunque la aparición de los mortifamos no le hizo ningún bien, podría debilitar en gran medida la fuerza de toda Gran Bretaña. En la primera guerra de las hadas, la fuerza general de Gran Bretaña cayó al menos en tres niveles. Si no fuera por ese viejo compañero Dumbledore, Anzendon Wade seguramente tomará el ministerio de magia francés y lo pisará. Al menos la mitad de los de sangre pura fueron a prisión o murieron, y los aurores y la orden del Fénix sufrieron muchas bajas. La clave es que todos son de la generación más joven. Otros se han vuelto más débiles, e incluso si no he cambiado, me he vuelto más fuerte hasta cierto punto. Espero que esta vez los mortifatros puedan alcanzar una mayor gloria y dar al ministerio de magia británico otro cote. Así es, señor Fugge, necesitamos ayuda, pero aún así podemos proporcionar un poco de ayuda. Marino Upton también se hizo eco, por supuesto que sabía lo que pasó, pero debido a que su identidad era demasiado visible, esta vez no participó no, no. Fugge se negó con una sonrisa avergonzada, y luego aceleró su ritmo para irse. Tenía miedo de quedarse más tiempo, así que quería pelear con estos dos bastardos. Esta vez Fugge tampoco eligió usar Aparition. Después de todo, la marca oscura apareció en el campamento. Quién sabe si hay alguna emboscada allí. Todavía valora mucho su propia vida. No quiere probar la sensación de caer en una caja. Inténtalo. Aunque caminar será mucho más lento de esta manera, es estable. Rufus, necesito una explicación. Fugge, que llegó al borde del campamento, finalmente no pudo contenerse más. Todo el campamento estaba en un desastre en ese momento, las tiendas de campaña colapsadas estaban ardiendo con llamas violentas, y docenas de hogares estaban tumbados aquí y allá en el suelo. Además, todavía hay bastantes espectadores aquí. Esta vez la vergüenza es realmente vergonzosa, ¿a quién más puedes buscar si no buscas al capitán de seguridad en este momento? Señor ministro, el señor Scrimgeour está muerto. Un capitán delantero llegó a Fugge a un ritmo inestable y dijo con cautela. Si no fuera por el hecho de que la marca del demonio negro atrajo a un gran número de magos y usó una feroz potencia de fuego para atacarlos con la ventaja de los números, no podrían ser golpeados hasta la muerte por el rey de los cadáveres. Pero aún así, todavía sufrieron grandes pérdidas, más de la mitad de los más de 30 bateadores y más de una docena de viejos aurores retirados que vinieron a apoyar. ¿Qué has dicho? Murió Rufus. Fugge estaba un poco aturdido, y fue a ver a Dios después de dejarse a sí mismo tan desordenado, y Rubus Scrimgeour realmente te tiene. Sí, lo es. Di claramente, ¿qué está pasando? Fugge frunció el seño y dijo con voz profunda, que algo está mal en este asunto, quien quiera que muera está equivocado, pero Rufus Scrimgeour murió. Después de que el señor Scrimgeour diera la orden, aparecieron 13 monstruos, así como Voldemort. El capitán de Auror miró la cara oscura de Fugge y habló con cautela. No hay Voldemort aquí, solo tramas de mortifatra, ¿recuerdas? Fugge, que escuchó pacientemente, dijo en serio que quería interrumpirlo varias veces ahora mismo, pero se contuvo. No importa si Voldemort está realmente vivo o no, Fugge no lo admitirá, solo un Voldemort muerto es un buen Voldemort. Pero, no tiene nada de malo. No he recibido ninguna noticia de Voldemort. Iré a Dumbledore para confirmar. Sigues diciéndome. Esta vez no hay Voldemort, solo Mortifadex. Entiendo lo que estoy diciendo. Fugge interrumpió directamente al capitán delantero que quería seguir diciendo algo, y lo caracterizó rígidamente como un ataque de los mortifactantes, incluso el Ministerio de Magia Frances no lo pensó. Si no fuera por el hecho de que la marca oscura fue vista por todos esta vez, incluso querría ocultar las noticias sobre los mortifaunas. Sí, va veo. El capitán bateador respiró hondo y cumplió. No tenía derecho a refutar las palabras de Fugge. Pero en su corazón, estaba más inclinado a creer que Voldemort había sido resucitado, y las acciones de Fugge en ese momento parecían estar encubriendo algo. Y esto no es algo que Fugge diga que se puede suprimir si se suprime. No hay pocas personas que conozcan la situación en la escena, y no todos en el Ministerio de Magia están en la misma página con Fugge. Saber algo más o menos. Mirando al capitán bateador que se fue, Fugge siempre sintió que alguien estaba conspirando contra él. Podría ser que este incidente fue dirigido por Dumbledore. Dumbledore y él mismo están en caminos completamente diferentes ahora, y los dos lados casi se están destrozando la piel. Tal vez solo quiera sentarse en el puesto de Ministro de Magia en este momento, por lo que él mismo dirigió y actuó en tal obra. También pidió a todos los del Ministerio de Magia que acudieran a él para verificarlo, y cuando se adelantó para confirmar que Voldemort no estaba muerto, otros naturalmente lo creerían con el prestigio de Dumbledore. A 0,9, toda la comunidad de magos británica estará naturalmente en el caos, y todos estarán en peligro. Entonces alguien recomendará a Dumbledore que se ponga de pie como Ministro de Magia para luchar contra Voldemort. Esta situación nunca ha ocurrido antes. No, definitivamente no puedo hacer lo que él quiere. En un período de tiempo tan corto, Fugge ya ha imaginado mucho drama, y siempre siente que alguien quiere tomar su posición como Ministro de Magia. Aunque Fugge es codicioso por el poder y el dinero, también es algo consciente de sí mismo. Él sabe que sus métodos no son muy buenos, su fuerza no es muy fuerte y su familia no es demasiado prominente. En una era pacífica, puede ser un Ministro del Ministerio de Magia. En vivo, pero en el caso de las Guerras de Magos, me temo que salir de clase no será despedido cada minuto. Así que hizo todo lo posible para negar el regreso de Voldemort. Incluso si fuera cierto, él, Fugge, todavía lo etiquetaría como falso. De lo contrario, una vez que el mundo mágico británico entre en pánico, será el poderoso Dumbledore a cargo, o alguien más con medios. Si alguien está en la posición superior, no hay nada que ver con él de todos modos. Esto es absolutamente insoportable para Fugge. Capítulo 242 El pueblo de las hadas. Tilbury el 25 de agosto, han pasado tres días desde la Copa Mundial de Kidditch. Kazandella está llamando a la puerta de Khan en la mansión de la familia Worley. Levántate y desayuna. Durante los últimos dos días, Khan se ha estado quedando en su casa, por lo que la tarea de despertar a Khan se le da naturalmente a Kazandella. Entendido. Khan se levantó bostezo, todavía era temprano, pero todavía había algunas cosas que hacer hoy. Después de lavar los platos, Khan llegó a la mesa del comedor, donde los elfos de la casa se habían preparado goryomanana. El desayuno inglés no es el mismo, Khan no es exigente y puede comer todo el tiempo que pueda, pero en este momento los ojos de Khan no están en el desayuno, sino en el daily propeta un lado, como otras familias de pura sangre, la familia Worley. Por la mañana, también está el periódico del día entregado por el budo. ¿No puedes verlo después de comer? Tragando el pan en su boca, Kazandella dijo con cierta insatisfacción. Solo come lo que tienes, déjame ver qué tonterías dijo Fudge hoy. Khan agitó la mano con indiferencia y no se sintió consciente de ir a la casa de otra persona al mismo tiempo. Durante los últimos días, Fudge ha estado hablando en el daily propet todos los días. El periódico más grande de Gran Bretaña también es el Lacayo de Fudge, y escriben lo que dice Fudge. Catorce de ambos. Kazandella miró a su padre con disgusto y dijo. Este es otro tipo leyendo un periódico en la mesa del comedor, y luego ignoró a los dos y comenzó a pelear con el desayuno frente a ella. A Khan no le importó lo que dijo Kazandella, y miró directamente los titulares del diario Profeta. Hoy, Fudge comenzó a explicar el incidente del mortífago que ocurrió en la Copa Mundial de Kidich hace unos días. De todos modos, enfatizó repetidamente que no había Voldemort, todo esto fue causado por los mortifatos, Voldemort fue asesinado por Harry Potter hace 13 años, y todos los que se atrevieron a difundir rumores deberían rendir cuentas. En ese momento, había bastantes personas que creían las tonterías de Khan en la escena, y naturalmente había mensajes en este sentido, y lo que Fudge tenía que hacer era estabilizar los corazones del Ministerio de Magia Británico. Por la agitación que se produjo en la Copa Mundial de Kidich, Fudge también culpó a Rufus Scrimgeour. Todo fue debido a su mala supervisión lo que causó graves riesgos de seguridad, lo que dio a los mortífagos la oportunidad de suicidarse directamente. Recógelo limpio todo es una mierda. Hablando de Khan dejando el periódico y convirtiéndose en cocinero, han pasado unos días y el mismo viejo discurso, todo el artículo es para creerle, Voldemort está muerto, puede llevar al Ministerio de Magia Británico a un mejor desarrollo, y no volverá a suceder. Tales incidentes, son algunos de estos discursos. Y Rufus Scrimgeour fue culpado de su muerte, debe morir en paz y el cargo de jefe de la oficina de Auror debe ser elegido. Incluso si los Aurors y los delanteros han sufrido grandes pérdidas, esta posición sigue siendo muy importante. En tales circunstancias, Barty Crouch es naturalmente uno de los tres candidatos. Incluso si Fudge está muy molesto, no puede oponerse descaradamente. Además, Khan no hizo tales esfuerzos durante todo el proceso. La aparición a gran escala de los mortífago requiere que una persona con un medio fuerte esté en la posición, y naturalmente muchas personas recomiendan a Barty Crouch. Parece que el director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional que se postula para el director de la oficina de Auror es una degradación en la posición, pero en términos de poder, la brecha entre las dos partes no es pequeña, y el Departamento de Cooperación Mágica Internacional también está discutiendo con el Ministerio de Magia de otros países. Hay menos de 10 personas en todo el departamento, un Yemen King Sui sin ningún derecho. En su apogeo, el jefe de la oficina de Auror controlaba a más de 300 huelguistas y aurores, lo cual era un verdadero derecho. Señor Waye, vamos. Después del desayuno y de coquetear con Deya durante un tiempo, Khan estaba listo para ponerse a trabajar. La escuela comenzará pronto, y no hay mucho tiempo. Está bien, Lucius y los demás deberían estar casi aquí. Hablando de eso, Josh Waye también puso el té negro en la mano y se puso de pie. En cuanto al asunto de que Khan abusara de su hija, solo podía fingir que no lo había visto. El Mont Blanc en los Alpes, a 4810 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en el centro y el sur de Europa y es la unión de los tres países. También es el campamento base de duendes en Europa. Los duendes se originaron en Europa y América del Norte, y este es uno de los lugares de nacimiento de los duendes, y también es el pueblo de duendes más grande del mundo. La razón por la que vino aquí en este momento es que cuando Khan iba a reclamar los premios el día después de la Copa Mundial de Kidditch, descubrió que los duendes estaban vacíos. Cuando Khan fue a Gringotts en Londres, lo atraparon. Diles que tienes que ir al pueblo de duendes Tilbury para intercambiar, no tienen esa autoridad aquí. Así que Khan se puso en contacto con un grupo de personas de la fiesta voodoo que habían hecho apuestas, y trajo a Hosh Warley y Malfoy aquí hoy. Estas son personas ricas que apuestan más de medio millón de galones pervertidos. Khan está muy familiarizado con el truco jugado por los duendes, no es solo empujarse el uno al otro y luego dejar que la gente corra por ambos lados, pero simplemente no lo cambiarán por ti. Los humanos ya han jugado mal este tipo de rutina, pero Khan todavía quiere ver qué nuevos trucos pueden jugar los elfos. Esto no es solo una cuestión de Khan, y la docena de familias de sangre pura a su alrededor también apostaron 50 miles de galones, la mayoría de ellos tienen un millón de galones, 20 veces no es un número pequeño, esto es solo en Gran Bretaña y Alemania, hay muchos en otros países, multiplicados por aquellos que apuestan 102 mil 100 miles aún más. Si los duendes quieren hacer trucos, a estas familias de pura sangre definitivamente no les importa comenzar otra guerra de duendes, y nadie será descuidado cuando se trata de sus propios intereses. Además, todavía hay un contrato mágico, y es imposible que los duendes renega de sus deudas. En la ladera del Mont Blanc, Khan ha entrado en un pequeño pueblo. Los edificios de aquí se ven un poco extraños. Una buena casa debe construirse oblicuamente, y esta estética realmente no puede estar de acuerdo con Sestronatoma. En el camino, ni un solo duende vino a saludarlos o recibirlos. En cambio, miraron a Khan y a su grupo con escrutinio y odio. Hasta el centro de Tilbury, hay el edificio más grande del pueblo, y también es la residencia de los ancianos duendes de Europa. Estos no son secretos en el mundo mágico, pero no han entrado muchas personas. Caballeros, por favor, síganme al 710. Un viejo duende con barba blanca y cara arrugada ya había estado esperando de nuevo, aparentemente habiendo recibido la noticia de que Khan y otros vendrían. Al entrar en este edificio blanco puro, el interior es realmente único. Se puede decir que el interior está hecho de oro y plata. Los pisos, las paredes y los pilares son así. No sé si es sólido, pero se ve así desde el exterior lujoso. Hay piedras preciosas rojas y azules adornadas en los relucientes pilares de oro, y hay vitrinas super largas en ambos lados. Las cubiertas de vidrio están llenas de armaduras y armas de color blanco plateado, y encima de ellas hay exquisitas decoraciones de plata. También hay retratos feos de duendes, entre ellos está Raignath I, el tipo que forrió la espada de Gryffindor. Al ver esto, Khan tiene dudas. ¿Es este un duende o un dragón que realmente construyó su guarida así? No es de extrañar que un personaje tan codicioso de dinero resulte tener tal afición. Entra. Después de abrir una puerta de metal blanco plateado, el viejo duende hizo un gesto de favor. Khan y los demás no tienen miedo de hacer algunas polillas y entrar en esta habitación. Aunque la fuerza de los duendes se considera la raza más fuerte entre esos animales mágicos humanoides, siguen siendo inferiores a los humanos, danando descaradamente a los humanos. Los nobles de pura sangre no se atreverían a pedir prestadas sus agallas. Cuando llegué a esta sala de reuniones y me senté, además del viejo duende que lideraba el camino, había otros nueve duendes aquí, todos ellos eran viejos con caras arrugadas. Capítulo 243 Dividiendo a los Gringots Popper, me temo que no te has despertado. Khan, que estaba sentado en el sillón, sonrió deprimente. Maldita sea, ¿está hablando palabras humanas? No, este tipo no es humano en absoluto. Cada año, cada persona paga cien mil galones. Los doscientos millones de Khan tardarán dos mil años en dar sus frutos. ¿Quién diablos puede vivir dos mil años? ¿No es una broma? Señor Grindelwald, los duendes no podemos permitirnos tantos galones a la vez. El viejo duende sentado en la parte superior dijo sin prisa que sólo los que estaban presentes tendrían que gastar más de cuatrocientos millones de galones, y todo el mundo mágico gastaría alrededor de setecientos cincuenta millones de galones. Si se saca a la vez el dinero en efectivo definitivamente no es suficiente. Se estima que la amabor parte de la raza de duendes contribuirá con todas sus colecciones para esto, que es casi lo mismo. Pero es posible. ¿Esperas que esos codiciosos duendes de abajo aporten sus tesoros? Esto no es un peo. Estaban bastante contentos cuando había tanta gente apostando al principio, pero el impulso del desarrollo pronto se sintió un poco anormal. Afortunadamente, el juego se terminó un día antes, de lo contrario se estimó que el pago superaba los mil millones de galones. Y el instigador de todo esto es el pequeño mago frente a él. Si no hubiera repartido frenéticamente diez millones de galones, no habría tanta gente siguiéndolo. La clave es que esta fuerza tiene una identidad especial y mucha implicación. Han discutido entre los elfos si deberían pedirle a alguien que mate a Khan en secreto, pero desafortunadamente al final fue rechazado. Sabes, esto vale doscientos millones de galones. No tener tantos galones no es una excusa. Ya que te atreviste a hacer esta oferta, deberías estar preparado. Solo se te permite ganar dinero y no perder dinero. También está el contrato mágico en nuestras manos, ya sea la Unión Internacional de Magia o el Ministerio de Magia de cada país. Si los duendes se niegan a pagar, será un golpe a tu reputación, y el mundo mágico no te tendrá en tu posición. Khan dijo con indiferencia, la iniciativa siempre ha estado de su lado, ve sería una mierda si todavía pudiera ser guiado por la nariz por el duende. Este incidente de juego de fútbol es bien conocido en el mundo mágico. Si el duende rompe el contrato, Gringotts naturalmente perderá su credibilidad. Si crees en los productos de gestión de patrimonio de Gringotts, el duende perderá el mayor capital para ganar un punto de apoyo en el mundo mágico. Los Ministerios de Magia de varios países también harán cumplir los contratos realizados por los duendes. En Europa, todos los ministerios de magia están controlados por sangre pura, y la escena no será buena en ese momento, pero los Gringotts en solo uno o dos países deben ser Khan Hedge 200 millones de galones de Khan. Realmente no podemos permitirnos tantos galones. Cada persona paga un millón de galones al año. Este ya es nuestro límite. Después de un momento de silencio, Pope dijo lentamente, aún así que todavía necesitan soportar una gran presión, pero es bueno tener un tiempo de amortiguación. Como dijo Khan, no esperaban perder tanto en absoluto, y no querían sacar el dinero, pero era posible no sacarlo, a menos que estuvieran listos para romperse la cara con magos humanos. Pero los duendes no se atreven. En primer lugar, los Gringotts definitivamente no podrán abrirse después de romperse la piel. El mayor medio para ganar dinero se ha ido, y solo pueden volver a su antiguo trabajo de herrería. Quien todavía lleva armadura y sostiene una espada en aquellos días. En segundo lugar, sus duendes no están seguros de derrotar a los humanos. La guerra de los duendes se lanzó antes, pero se vio obligada a no hacer nada. Hay duendes que son asesinados en Gran Bretaña todo el tiempo, por lo que tuvieron que iniciar una acción por sus propios derechos. Y esa operación todavía estaba principalmente en el territorio de Gran Bretaña, pero aún así, los duendes no se aprovecharon de ella. El número de magos humanos es mucho mayor que el de duendes. En cada época, aparecerán personas fuertes poco convencionales, en comparación con los duendes, no hay ninguna ventaja. Si el ministerio de magia de muchos países se une, sus duendes incluso pueden tener el riesgo de extinción. Es imposible, debes obtener el dinero de inmediato. Khan agitó directamente la cabeza y se negó, y tal vez estaba pensando en tirarse un peo. ¿Por qué? Pope estaba un poco desconcertado, pensó que estos humanos estarían de acuerdo, el que más tiene que pagar aquí es Khan, pero estos son solo 200 años, lo que no es mucho tiempo para una familia, cada país tiene tantas familias que se ha transmitido durante miles de años. Y otras personas lo pagarán en 10 o 20 años como máximo, lo cual no es gran cosa. Esta ya es la mayor sinceridad que pueden mostrar. Con un margen de tiempo, también pueden lidiar con los tesoros acumulados en algunos clanes y distribuir con precisión las deudas a cada duende. Es natural pagar las deudas, no tenemos ninguna razón para acomodarte, ¿entiendes? Khan dijo con desdén, si no hubiera tomado la iniciativa, se podría persuadir a otras personas para que agreguen alguna compensación en 10 o 20 años, y Lucius y los demás realmente podrían estar de pero Khan necesita 200 años aquí, esto no es lo que quieres comer. El dinero es real cuando lo sostienes en la mano. ¿Quién sabe cómo será la situación dentro de 100 o 200 años? ¿Entonces estás tratando de obligarnos a morir? El tono del papa se volvió un poco desagradable, y los nueve viejos duendes restantes que no hablaban mucho también miraron fijamente a Khan y a los demás. Han demostrado su máxima sinceridad y han pagado el dinero de todos a la vez. Necesitan tocar las colecciones de otros duendes y actuar precipitadamente sin una distribución precisa. Esto definitivamente causará conflictos civiles entre los duendes. No es recomendable. Bueno, déjame hacerte una propuesta. ¿Qué tal nuestro dinero a cambio de tus acciones en Gringos? Ensonrió y dio una sugerencia. Sería bueno si pudiera aprovechar esta oportunidad para controlar la voz de Gringos. La línea de vida económica del mundo mágico debe ser controlada naturalmente por los humanos, al menos la mayor parte del control debe estar en manos de los humanos, no de estos feos duendes. La raza de duendes en realidad tiene algo de utilidad. Si es posible, Khan no quiere exterminarlos. Son los mejores herreros, y también tienen buenos talentos en alquimia. La famosa armadura y espadas están hechas por duendes. Es suficiente para ser eliminado, pero muchas obras de alquimia fluyen al mundo mágico cada Ankh. También hay Gold Gallón, Silver Cycle y Copernat, que también están hechos por hadas. Debido a que se les añaden muchos metales preciosos, por ejemplo, el galeón de oro se mezcla con una cierta cantidad de oro, y una pequeña cantidad de mitril, por lo que la producción es del 100%. No muy alto, y hasta ahora no ha habido ningún colapso financiero. Es solo que los duendes son buenos en la artesanía, pero son codiciosos de dinero y tienen una mala reputación. Si no fuera por los fantasmas característicos de Gringos, sabrían lo malos que serían ahora. Gryffindor, uno de los cuatro gigantes, buscó la espada de Gryffindor hecha por el rey duende Reignac I. Después de que se terminó la espada, sin el rey Sao, Reignac me arrepentí de querer tomarla por sí mismo, así que envió a alguien a Robo, pero fue rechazado por Gryffindor, y más tarde se difundieron rumores de que Gryffindor le robó la espada, realmente desvergonzado no, es absolutamente imposible. Pop gritó de inmediato, esto todavía va a matar al duende. Los Gringos representaban una proporción considerable de duendes en su estado actual. Este también es el resultado de cientos de años de diseño por parte de los antepasados. Cada estado tiene varios gringos dependiendo de la situación, incluso en África. La idea de la excepción. Ahora tienes dos opciones, ya sea sacar a nuestros galones de oro ahora o sacar una cierta cantidad de acciones de Gringos. No tienes un tercer camino por seguir, a menos que estés listo para ir a la guerra con nosotros. Khan se burló y dijo con desdén, que no sabía cuánto tenían que pagar, pero ahora puede estar seguro de que no podrán permitírselo por un tiempo. Esta también es una oportunidad, no hay escasez de gallón Khan, y naturalmente es mejor ser capaz de dominar a Gringos. Capítulo 244. El hombre más rico del mundo mágico a finales de octubre, Khan, que regresó a Hogwarts, estaba realmente asombrado por la escena frente a él. Desde el exterior, todo el castillo parecía nuevo, como si hubiera sido renovado. Al entrar en el auditorio, Khan y Andella y otros también recibían las noticias con antelación, y ya estaban esperando en la puerta. ¿Ha estado renovando Hogwarts recientemente? Mirando las pinturas y armaduras impecables dentro del auditorio, Khan preguntó con curiosidad. En el pasado, Hogwarts estaba lleno de rastros de tiempo. En pocas palabras, algunos lugares todavía están un poco deteriorados, como algunos daños en las paredes, un poco de óxido en la armadura y algunos arañazos en las pinturas. Todo esto es normal. Los estudiantes de Durmstrand y Beaudsbattons vendrán a participar en el torneo de los tres magos este viernes. Mkgonagall dejará que los duendes ordenen el castillo de Hogwarts. Pero Khan, tomaste el 25% de las acciones de Gringos sin decir una palabra. Realmente lo tienes. Cassandella dijo extrañamente que estaba más interesada en la capacidad de Khan para obtener las acciones de Gringos que en el torneo de los tres magos. No es una tarea fácil poder cortar su sangre vital de los duendes. Incluso mi padre ganó una participación del 2% en Gringos para la familia Worley. Por cierto, esta es la participación de Gringos en su conjunto, no la participación de Gringos en ningún país. De bajo perfil, solo operaciones básicas. Khan puso una expresión tranquila y dijo, realmente no es fácil hablar de ello, de lo contrario no tomaría tanto tiempo. Desde finales de agosto hasta finales de octubre, durante dos meses completos, hubo no menos de 20 reuniones con los duendes. En el camino, más de una quinta parte de los nobles de pura sangre del mundo se reunieron en el Mont Blanc en los Alpes, lo que hizo que los duendes no pudieran soportar la presión y tuvieron que ceder. Al principio, los duendes eran muy reacios a sacar las acciones de Gringos, que era su alma, pero Hingayón tampoco pudo sacarlo. Forzar la incautación de la propiedad de otros duendes causaría conflictos civiles. Gringos no podrá continuar, y los duendes serán liquidados por los humanos. A finales de septiembre, los duendes no pudieron soportar la presión y acordaron usar una parte de Galleón y una parte de las acciones de Gringos para pagar la deuda, de modo que aún pudieran mantener una participación de control absoluta. La mitad sigue bien. Pero cualquiera con un ojo exigente conoce la importancia de las acciones de Gold, Galleón y Gringos. A excepción de unos pocos tipos que han perdido su fortuna y se han convertido en perros de juego, la gran mayoría de la gente insiste en todas las acciones o en todos los galones de oro. Sólo aquellos que han invertido más de 200.000 galones son elegibles para hablar. Finalmente, la semana pasada, los duendes no pudieron soportarlo más, porque los Gringos de todo el mundo, abejas, se vieron obligados a cerrar sus puertas en este incidente, e innumerables magos sacaron su propiedad de él. Porque no pueden garantizar si estalla una guerra entre magos y duendes, y una vez que estalle una guerra, la propiedad en Gringos pertenecerá al ministerio de magia, a los duendes o al primer guerrero en irrumpir en Gringos. Esto es difícil de decir. Fue precisamente porque el incidente fue tan grave que los duendes se vieron obligados a comprometerse. Si esto continúa, Gringos habrá terminado. Ahora que ha llegado a este punto, es mejor sacar una parte de las acciones de Gringos para resolver este asunto, de lo contrario la pérdida solo será mayor. En este momento, los duendes saben quiénes son los verdaderos maestros del mundo mágico. Independientemente de su alto estatus y control de la línea de vida económica de los magos, todavía están sujetos a los seres humanos en el análisis final. El poder duro todavía está fuera de su alcance. Si son más fuertes, convierte a todos los seres humanos en esfuerzos, pero sin esto sí. Después de la distribución final de la equidad, los duendes todavía representaban el 30% de las acciones más grandes, seguidos por el 25% de Khan, y el resto estaba básicamente en el rango del 2% al 0,2%. Originalmente dividido según Galleón, Khan no tenía el 25%, pero Khan jugó un papel principal aquí, y también fue el que más apostó, y muchos de ellos apoyaron a Khan. Por supuesto, también es la mayor parte, y aquellos que apuestan menos, como menos de 500.000 galones, sus acciones se comprimirán, pero aún así, es una gran ventaja. Debido a que la división de la equidad es relativamente engorrosa, los gringos de todo el mundo deben ser incluidos en ella, por lo que estaba tan ocupado que sólo se completó ayer. Naturalmente, Khan se perdió la ceremonia de apertura anual y se perdió las clases durante dos meses. Afortunadamente, cuando Khan pidió permiso, Dumbledore estuvo de acuerdo sin dudarlo. Hablando de eso, Dumbledore lo estaba pasando mal. En el último mes más o menos, algunos comentarios desfavorables contra Dumbledore también han comenzado a aparecer en el mundo mágico, diciendo que como el mejor mago de Gran Bretaña, no estaba presente cada vez que había un disturbio, como esta Copa Mundial de Kidditch, y la primera vez antes de las guerras de los magos, Dumbledore no hizo un movimiento. De todos modos, se trata de provocar la percepción de Dumbledore entre los comedores de melón de abajo. En cuanto a quien lo hizo, siempre y cuando tengan un poco de cerebro, sabrán que es Fugge, y ahora es el único que puede controlar varios periódicos y la opinión pública. ¿Sigue siendo discreto? Quien en el mundo de los magos no te conoce, Khan Grindelwald, eres famoso en todo el mundo. Hermione a un lado puso los ojos en blanco, esto es completamente fingido. Ahora, quien no sabe que Khan monopoliza el 25% de las acciones de Gringotts, que es completamente el mayor rey de los diamantes en el mundo mágico. Antes de que se confirmara, Hermione vio pequeños artículos que mostraban amor a Khan en varios periódicos, y me temo que habrá más en unos días. Yo tampoco quiero. ¿Quién hizo que a esos reporteros les gustara publicar periódicos para cualquier mierda? Para ser honesto, Khan todavía quiere hacer una fortuna en silencio, pero me temo que ha sido el objetivo de muchas personas después de esta exposición. Khan, sabía que volverías hoy. ¿Por qué no nos llevaste contigo en ese entonces, incluso si no recibiste las acciones de Gringotts, todavía podrías ganar mucho dinero? George y Fred también vinieron. No solo vieron el regreso de Khan, sino que también muchos jóvenes magos que todavía estaban en el auditorio vinieron aquí. Este es el verdadero hombre más rico del mundo mágico. Te dije que el equipo irlandés es bueno. Si no me crees, no hay nada que pueda hacer. Khan extendió las manos y dijo impotente, Khan todavía recuerda que cuando mencionó al equipo irlandés, se pelearon por el equipo sobre el que eran optimistas, finalmente creó un poco más sobre eso fuerza. Parece que no tenemos el destino de enriquecernos, señor más rico. George y Fred se miraron el uno al otro y dijeron con una sonrisa, que no les importaba demasiado, si perdían esta oportunidad, la perderían, sin mencionar que la perdieron con sus propias manos. Es solo que odian a Ludo por forzarlos. Los dos combinaron dos mil galones de oro para derrotar a Jinguan, y Ludo también engañó a su compañero de cuarto Lee Jordán y a su padre mil galones de oro. Escuché que todavía le debe a los duendes una suma de galones, esto es un completo mentiroso, los llamados jugadores de Kidditch saben cómo jugar al Kidditch con un martillo. Grindelwald, a mi padre le gustaría invitarte a nuestra cena familiar para navidad. Grindelwald, este es mi regalo para ti. Mirando a estos pequeños magos entusiastas alrededor, Kidditch se sintió impotente. Se invitó a sí mismo a ser un invitado o le dio regalos y cartas de amor. ¿Es este el encanto del hombre más rico? Por supuesto, mientras tengas dinero, todo el mundo quiere frotarse contra ti. Capítulo 245 Lección de defensa inusual contra las artes oscuras Volver a Hogwarts requiere clases, de las que no se puede escapar. Por la tarde, iré a la primera clase de Khan de este semestre, que también se llama Defensa contra las artes oscuras. El profesor de defensa contra las artes oscuras de este semestre sigue siendo Alatos Moody. En cuanto a quien es su verdadera identidad, este Khan no puede estar seguro, después de todo, de que Barty Crouch Jr. todavía esté encerrado en casa. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que el torneo de los tres magos todavía llegó según lo programado, este Moody es probablemente una falsificación. En cuanto a si es Antonin Dolov, el mortifaunador, Khan solo puede decir que es posible. Cuando acaba de sacar el mapa del merodeador, solo mostró el nombre de Alatos Moody, tal vez la decocción compuesta podría engañar al mapa del merodeador. ¿Por qué todos parecen ser reacios a tomar la defensa contra las artes oscuras? Mirando a Daphne y Hermione, que estaban frunciendo el seño y preocupados, Khan estaba un poco desconcertado. ¿Es tan incómodo tomar la clase de defensa contra las artes oscuras? Nunca los vi tan irritados cuando estaba en la clase de defensa contra las artes oscuras de la mierda de Quirrell y el importador paralelo de Harold. Y no son solo Daphne y Hermione, los otros pequeños magos parecen tener un poco de miedo de ir a la clase de defensa contra las artes oscuras. ¿Por qué? Hay fantasmas en esa clase. El profesor Moody, que a menudo usa la maldición imperdonable en clase, y esta clase necesita usar la maldición de Imperius sobre nosotros, y luego vamos a deshacernos del control de la maldición de Imperius. Puede ayudarnos a tener una tasa de supervivencia más alta frente a los mortifacéticos en el futuro, para que no seamos tan fáciles de controlar. Hermione frunció el seño y dijo que no le gustaban las tres maldiciones imperdonables al principio, por lo que la forma en que Hogwarts permitiría al profesor usar este tipo de maldición en la escuela es simplemente al principio, Hermione todavía tenía algunas expectativas para el estatus de Moody como auror jubilado. Tal vez este sea otro muy buen profesor de defensa contra las artes oscuras que puede aprender muchos conocimientos útiles. Pero al final, esto no parece un auror, y me temo que no volvió de Azkaban. Usando la maldición de Imperius en los estudiantes, gracias al exauror que lo descubrió. Usando la maldición de Imperius en un estudiante? Dumbledore no responde. Khan tampoco pudo entender esta operación, y se encontró con noticias tan explosivas tan pronto como regreso. En el libro original, parece que el propósito es mostrar las tres maldiciones imperdonables en clase, pero se usa lo suficiente para los estudiantes? Este Khan realmente no puede recordar claramente, las tres maldiciones imperdonables están prohibidas por el Ministerio de Magia, solo se pueden usar en los mortífagos, pero ahora se usan en los estudiantes, solo se puede decir que son realmente increíbles. No es de extrañar que tantos estudiantes tengan miedo de esta clase de defensa contra las artes oscuras, que no conocen las tres maldiciones imperdonables, y que quieren saber cómo es usar estos hechizos en sí mismos si Hogwarts puede usar la maldición imperdonable abiertamente, puede tirar la magia negra a voluntad. Muchos estudiantes han pedido a sus padres que escriban cartas a Dumbledore y al Ministerio de Magia, pero no hay respuesta. ¿Qué debería hacer el profesor Modi? Daphne suspiró y dijo. ¿Por qué quiere probar la maldición de Imperius? Este tipo de hechizo que puede controlar completamente a la gente hace temblar a la gente. En ese momento, se te pedirá que comas mierda en público, y tienes que comerla con gusto. Beber esto te hará inmune a la maldición de Imperius durante un periodo de tiempo, y puedes practicar oclumen que cuando tengas tiempo más tarde. Mientras Khan hablaba, entregó una pequeña botella de poción, que era específicamente para la maldición de Imperius, y la bebía durante 72 horas sin preocuparse por ser manipulado por la maldición de Imperius. En cuanto al propio Khan, no hay necesidad de preocuparse. Si no bebes medicamentos y no tienes ayuda externa, necesitas fuerza de voluntad para superar la maldición de Imperius. La fuerza de voluntad lo suficientemente fuerte puede deshacerse del control de la maldición de Imperius. En segundo lugar, la oclumencia también tiene con efectos milagrosos, una técnica de oclumencia de nivel completo nunca sería controlada por nadie, incluso si Voldemort lo hiciera él mismo. Parece que los Mortífago todavía tienen algo de poder al acecho, de lo contrario el Ministerio de Magia no habría permitido que Modi hiciera esto, y Dumbledore probablemente tiene sus propios planes, de lo contrario, deja que otros usen descaradamente la maldición de Imperius en los estudiantes de Hogwarts para ver si Dumbledore puede hacerlo. Se volverá loco. ¿Es esto real? Sosteniendo la poción en la mano, Daphne se sorprendió un poco, después de todo, nadie quiere experimentar la sensación de ser manipulada. Cam, ¿todavía tienes esta poción? Puedo darte dinero. No muy lejos, Harry, que escuchó a varias personas hablar todo el camino, se acercó de inmediato. Tampoco quería probar la maldición de Imperius. Había comido melones grandes cuando era niño, y escuchó que los padres de Neville se volvieron locos por la maldición Cruciatus hace un tiempo. Ahora es realmente extremadamente resistente a la maldición de Imperius. Incluso pensó en su corazón si Dumbledore era viejo y confundido, por lo que estuvo de acuerdo en que este loco profesor usó la maldición de Imperius para enseñar en Hogwarts. El profesor Lupine estaba mejor, pero desafortunadamente no fue expulsado. Toca flores. Todavía tengo la última botella y te la daré, así que no necesito el dinero. Esto no vale mucho dinero, docenas de galones no son nada para Can, solía ser un poco tonto, pero ahora tiene dinero y voluntad. Cada año, solo los dividendos de Gringotts son suficientes para sortear una lotería y hablar de la búsqueda de un martillo. Los pocos pequeños magos que dudaban en hablar al lado inmediatamente se arrepintieron, y la última oportunidad desapareció. Por supuesto, la vacilación solo conducirá a la derrota. Gracias. Gracias. Harry miró a Can con gratitud. Debo un favor de nuevo, todavía tengo que mirar a Can cuando me encuentro con algo, parece que debo demasiado. Mirando a Ron, que estaba mirando la poción en su mano con ojos ansiosos, Harry suspiró inconscientemente, sintiéndose muy cansado por alguna razón. Ron, bebamos juntos. Frente a la cara anhelante de Ron, Harry finalmente no pudo soportar preguntar, ¿qué más puede hacer con los amigos que eligió? Hazlo con las mascotas. Ron asintió con la cabeza enfática. Harry, mi Superman, siempre pensarás en mí. Mirándote, Harry y Ron bebiendo de la botella, Can sintió un escalofrío, dos hombres grandes, esto puede ser considerado como un beso indirecto. Por el contrario, para Daphne y Hermione, Can solo sentía que era amor fraterno, que no tenía nada que ver con el sexismo, de todos modos, estaba bien que las chicas se quedarán con Can. Can, entremos. Daphne, que bebió la poción, tomó la mano de Can y se fue. Daphne, que no estaba preocupada por la maldición de Imperius, era tan sin escrúpulos. Sin embargo, Can tiene algunas conjeturas sobre el propósito de este falso profesor Moody. El propósito final de la maldición de Imperius debe ser controlar a alguien. Este objetivo solo puede ser Harry. Es realmente una buena idea controlar a Harry usando la clase como excusa. Si Voldemort quiere resucitar, necesita la sangre de Harry. La maldición Imperius puede controlar a Harry para que le saquen sangre a la fuerza, por lo que el riesgo es mucho menor, y Voldemort puede resucitar lo más rápido posible. Después de todo, hay demasiadas variables en el torneo de los tres magos, y cualquier cosa puede suceder en ese momento. Nadie puede garantizar que Harry pueda sobrevivir hasta el final. Esto solo se puede usar como copia de seguridad. Es una pena que ahora que Harry usó su propia poción, el plan de este falso profesor Moody haya sido declarado directamente en bancarrota. Capítulo 246. Dumbledore ansioso. Ahora, ¿quién quiere venir y dar una demostración a todos? Sosteniendo un bastón, el propósito dijo solemnemente en el podio frente a él, cualquiera que sea atrapado por sus ojos mecánicos bajó la cabeza, sin atreverse a mirarlos. Profesor Moody, aquí vengo. Después de confirmar que nadie se atrevió a mostrar su cara, Ron se puso de pie, listo para presumir. Después de beber la poción, no estaba preocupado por ella, y ahora podría usarla para fingir ser una fuerza, así que ¿por qué no hacerlo? El señor Wesley es de hecho un grifindor de coraje, eres muy bueno. Moody aplaudió en el podio, siempre y cuando fuera el primero en tomar la delantera, el resto sería fácil, pero desafortunadamente no sabía que este tipo que pretendía haber tomado una poción. Recibiendo los elogios del profesor Moody, Ron también miró a los compañeros de clase de la clase de manera increíble, y luego caminó hacia adelante con la cabeza en alto. Siendo elogiado por el profesor en clase, esta es realmente la primera vez después de entrar en Hogwarts, esta sensación es realmente buena. Solo un grupo de pequeños magos de abajo que conocían la verdad miraron a Ron con cierto desdén. Sabían la razón por la que Ron era tan valiente en el pasillo. Especialmente Malfoy y sus dos pequeños seguidores, después de que se le diera la última botella de poción de Khan a Harry, realmente se arrepintieron, y en este momento, realmente querían exponer en voz alta los viejos antecedentes de Ron, pero sintieron mucha pena por el miedo de Moody. No mucho después del comienzo de la escuela, Malfoy sufrió una gran pérdida por parte de Moody, y todavía es un poco tímido cuando ve a Moody hoy. El alma está fuera del cuerpo. La varita de Moody apuntaba a Ron, cantando la maldición de Imperius en su boca. Con sus logros, es naturalmente imposible cultivarlo a un nivel tan alto. Lanzar hechizos en silencio es simplemente un perro. Pero en los últimos diez segundos más o menos, Ron todavía está de pie con esa actitud, con esa sonrisa finta en su boca, que algo anda mal. La orden de Moody era obviamente tumbar en el suelo y ladrar como un perro, pero porque este tipo no respondió. El alma está fuera del cuerpo. El alma está fuera del cuerpo. El alma está fuera del cuerpo. Lanzando tres hechizos mágicos seguidos, pero todavía no hubo reacción a los pedos. Ahora Moody realmente no podía contenerse. Si no fuera porque esto estaba en clase, se habría dado la vuelta y se habría ido. Esto es muy vergonzoso. El seguidor de Harry Potter, un estudiante sin puntos sobresalientes, ¿cómo podría ser capaz de bloquear su maldición de Imperius? Moody tampoco quería pensar en las pociones. Las pociones que resisten la maldición de Imperius causan problemas. Una botella pequeña cuesta 70 galones. Pocas personas en todo el mundo mágico quieren refinar estas cosas. Después de todo, es muy práctico. No es alto, solo puede funcionar durante 72 horas y no es permanente, nadie beberá estas cosas sin interrupciones, además, se puede echar con la maldición de Imperius, la vida puede no ser salvada, y si se puede resistir o no, no hay diferencia. Si no hay mercado para esto, es completamente inútil, incluso si tiene dinero, puede que no pueda comprarlo, y es aún más imposible tener a este grupo de pequeños magos en el corazón de Moody. Profesor Moody, ¿esto libre de la maldición de Imperius? Ron sonrió en el podio y dijo que no tenía ningún sentimiento especial durante todo el proceso, lo único que le molestó fue comer dos bocados de saliva de Moody. Si, la fuerza de voluntad del señor Ron es muy tenaz, se deshizo del control de la maldición de Imperius. Después de un momento de silencio, Moody finalmente anunció que su maldición de Imperius es completamente inútil en este momento, de lo contrario no podría dejar el escenario. Aplaude, aplaude. En este momento, algunos pequeños magos que no sabían por qué en la audiencia no eran tañidos con sus aplausos. Y tal vez este señor Wesley, que es el primero en causar problemas, tenga una gran fuerza de voluntad. Y Ron también caminó así a su asiento con una cara de orgullo. En este momento, si le das una cola, puedes ir al cielo. Ahora empieza desde el frente uno por uno. Ignorando a Ron, este tipo malvado, Moody dijo a los pequeños magos de la primera fila. El alma está fuera del cuerpo. Neville, el bebé con cabeza de hierro sentado en primer lugar, se convirtió en un pollo en el acto, y abrió sus brazos frente a Moody mientras daba vueltas y gritaba Cucó. Al ver esta escena, Moody dio un suspiro de alivio, como era de esperar, no había nada malo con su maldición de Imperius, fue Xiaowei quien tuvo el problema. Luego hubo una ráfaga de demonios bailando en el aula, algunos ladraban como un perro, otros se retorían como un gusano en el suelo, y algunos incluso realizaban ballet. Can se quedó sin palabras durante un tiempo, este falso Moody está realmente lleno de crueldad. Siguiente, Harry Potter. Mi objetivo llegó pronto, y Moody se volvió serio, y puedo ver esta ola si puedo salir del trabajo temprano. Harry, que fue nombrado, no tenía miedo en absoluto. Con la joya de Ron frente a él, naturalmente sabía que la poción era segura y que podía resistir de manera muy efectiva la maldición de Imperius de Moody. El alma está fuera del cuerpo. Después de medio minuto, no pasó nada, la mentalidad de Moody se derrumbó. ¿Por qué uno o dos de estos pequeños fantasmas pueden resistirse a su maldición de Imperius? También quería usar la maldición de Imperius para controlar a Harry, y el tiempo de control también cambió con la salida del poder mágico. Iba a esperar hasta la noche para controlar a Harry para encontrarse con él, y luego retirarse después de sacar la sangre él mismo, para que no hubiera necesidad de esperar en absoluto. Qué genial es tener el torneo de los tres magos, es genial salir del trabajo medio año antes. Pero ahora que todo ha terminado, no quiere intentarlo de nuevo, incluso si no está usando su propia piel en este momento, todavía quiere salvar la cara profesor Moody, ¿puedo bajar? Harry miró al profesor Moody, cuya cara se volvió blanca y negra y preguntó con cautela. No sabía por qué Moody tenía una reacción tan grande en este momento vaya, baja. Moody agitó las manos con descontento, pensando que tendría que jugar a la casa con estos mocosos durante un año, no podía contenerse más, así que no le importaba lo que pensara a Harry. Es solo que nadie esperaba que Dumbledore, que había estado prestando atención a esta clase desde el comienzo de la clase, suspirara. Cuando Ron se ofreció como voluntario por primera vez para subir al escenario Dumbledore sintió que algo andaba mal. Definitivamente fue algo que Can hizo, de lo contrario a Harry erró. Por favor, pídele al dúo un cuan que piense tan fácilmente, ¿no quieres poder comerlo? La razón por la que Dumbledore pudo aceptar el uso de la maldición Imperius de Moody fue porque sabía que la maldición Imperius falsa era así, y podría darle a Harry la oportunidad de practicar. Dumbledore todavía era muy optimista de que Harry sería capaz de deshacerse del control de la maldición de Imperius, lo que le ayudaría a luchar contra Voldemort en el futuro. Definitivamente funcionará en el proceso. Pero esta mierda de Can volvió a arruinar sus propias buenas acciones. Con Can en Harry, realmente no quiere crecer un poco. En primer lugar, no debería haber traído esto a Hogwarts. Realmente me arrepiento. En cuanto a Moody, su maldición de Imperius continuará, incluso si está de mal humor, todavía tiene que tomar esta clase, a menos que no quiera ser el profesor de defensa contra las artes oscuras. Y Can Grindelwald. Después de que estos pequeños magos se levantaron para perder la cara, finalmente fue el turno de Can, que también era el objetivo de Moody. Para ser precisos, es el objetivo de Voldemort, pero no tiene un gran corazón. Voldemort recuerda las cosas que Can le engañó en ese entonces, tanto es así que cuando el falso Moody llegó a Hogwarts, Voldemort ordenó molestar a Can tanto como fuera posible. De todos modos, no puedo hacer que se sienta mejor. Can se enfrentó a Moody y desapagó la Oglumenki de nivel completo que se había convertido en una habilidad pasiva. Realmente quería probar la maldición de Imperius, y si podía detenerla con fuerza de voluntad. El alma está fuera del cuerpo. En el momento en que Can fue señalado por la varita mágica, fue increíble que Can se apresurara hacia atrás, todo su cuerpo era ligero, y los pensamientos y preocupaciones en su mente fueron arrastrados, dejando solo una alegría nebulosa, invisible e intangible, de pie aquí me siento muy relajado, solo puedo sentir vagamente que todos los pequeños magos de abajo me están mirando, es entonces la voz de Moody sonó desde el fondo de mi corazón. Quítate la bata de mago y tómate al suelo para orinar como un perro. En una fracción de segundo, Can está sobrio, joder a tu madre Moody, definitivamente morirás en esta ola. El señor Grindelwald también está libre de la maldición de Imperius. Al ver a Can que no se movía, Moody ordenó rápidamente, justo ahora sintió un escalofrío, y una sensación mortal de crisis golpeada, ¿podría ser que la maldición de la defensa contra las artes oscuras surtiera efecto? Ahora mismo, solo quiere volver y ponerse en contacto con su jefe para ver qué está pasando. No quiere meterse con estos mocosos. Se puede decir que está en peligro en Hogwarts. Él volcó su coche accidentalmente, y ahora está maldito. Es terrible. Can, que renunció, no sabía si se debía a su fuerza de voluntad lo suficientemente alta o a su alta resistencia mágica. De todos modos, se liberó en un instante. Son Shimoori realmente recordó esa instrucción. En el momento en que pierde su función, debe matarlo con sus propias manos. Capítulo 247 El peligroso torneo de los tres magos en la mañana del viernes 30 de octubre, el auditorio fue decorado durante la noche, un tercio más que durante la cena de Navidad. Enormes pancartas de seda cuelgan en las paredes, cada una de las cuales representa una casa de Hogwarts, como Slytherin, que es verde con una boa constrictor plateada, y la más grande, decorada con leones a su vez, cuelga detrás de los escritorios de la facultad. Águila, tejón, serpiente y en la sala los hubo un anuncio hace unos días. Hoy es el día en que vienen Beautsbatons y Durmstrang. Hogwarts también le da gran importancia a esto, después de todo, representa la cara. Pero lo que se supone que está en clase hoy todavía tiene que estar en clase, incluso si el torneo de los tres magos comienza en el futuro, esta clase no se detendrá, y Durmstrang y Beautsbatons tendrán que asistir a clase juntos. Es solo que los pequeños magos de hoy no están de humor para la clase. Echan sus miradas por la ventana de vez en cuando, y no saben quién difundió la noticia. Los Beautsbatons son todas mujeres hermosas que vinieron aquí hoy, por lo que todos los LSP están particularmente preocupados por esto. La última clase del día fue la clase de pociones. Debido a que tuvimos que preparar la cena de bienvenida con antelación, salir de clase terminó media hora antes. Después de que sonara la campana de la salida de clase, los pequeños magos enviaron los catorce libros de texto de vuelta al dormitorio uno por uno lo más rápido posible, y luego vinieron a reunirse frente al castillo. Y cuando Khan llegó a la entrada del castillo, el lugar ya estaba lleno de gente, y los prefectos de cada universidad estaban haciendo todo lo posible para mantener el orden, pero desafortunadamente no era de nada. Wesley, pon tu sombrero en línea recta. Señorita Patil, quítate esa cosa ridícula de la cabeza. La profesora Mkgonagalli, que estaba en la escena, estaba de muy mal humor en ese momento. Ninguno de los pequeños magos de Gryffindor apoyó el trabajo de Rui como decano. Los pocos especiales en internet son todos Gryffindors. La profesora Mkgonagalli está muy avergonzada en este momento. Afortunadamente, los hermanos gemelos no hicieron el ridículo, de lo contrario su mentalidad explotaría. Como vicedirectora de Hogwarts, cuando Dumbledore no se encarga de estas cosas, sólo puede ser responsable de ello. Ya sea la pancarta de hoy o el castillo que se ordenó hace unos días, todos estos están bajo sus órdenes. Está hecho, siento que la vicedirectora es realmente agotadora. Y Parvati, que fue nombrado de este lado, frunció el seño incómodamente y se quitó un tocado de mariposa de la trenza. Incluso si es una casta alta de Hassan, tiene que acostarse y ver la cara de la profesora Mkgonagalli Hogwarts. En este momento, era finales de octubre, y la temperatura en Gran Bretaña ya había caído por debajo de cero, y gracias al hecho de que no había nieve, fue sólo que el viento frío pasó, y varios jóvenes magos con ropa fina todavía temblaban al unísono. ¿Khan, has estado en Durmstrang, cómo está su casa? George y Fred no sabían cuando tocaron la espalda de Khan. Querían encontrar información, y sabían que se conocían a sí mismos, que se conocían y que ganaban todas las batallas. Aunque escucharon a Dumbledore decir al comienzo de la escuela que tenían que tener 17 años para participar en el torneo de los tres magos, también tenían algunas ideas. Es realmente desafortunado decir que ya están en sexto grado, y bastantes personas a esta edad ya tienen 17 años, pero todavía tienen unos meses de retraso, lo que me enoja mucho. Los estudiantes de Durmstrang son mejores que la mayoría de nosotros en el combate real, pero no se les debería permitir usar magia negra cuando vienen a Hogwarts, y la diferencia no debería ser demasiado grande para entonces Khan pensó durante un tiempo y dijo. Durmstrang presta más atención al combate real, que es mucho mejor que la clase de defensa contra las artes oscuras que ha sido desechada durante mucho tiempo en Hogwarts. ¿Y de dónde vienen estas dos cosas? Todo esto está configurado de acuerdo con la academia, Gryffindor vino a Slytherin, realmente no tienen miedo de ser golpeados. Por otro lado, el profesor McGonagall se fruncó los labios, queriendo decir algo, pero se contuvo, los dos hermanos son raros, y ella no se atreve a predicarlos en ese momento, si se revelaron más tarde, en Demestrong y los profesores universitarios de Beauxbaton tiran una gran mierda delante de ellos, y todo ha terminado. Este tipo de cosas, realmente lo hicieron, una vez en la escena, lanzaron un gran huevo de estiércol sobre la larga mesa de Slytherin, y esa escena es realmente inolvidable hasta el día de hoy. Pero definitivamente no perderás con ellos, ¿verdad? ¿No es esto absurdo? Khan puso los ojos en blanco. Dondequiera que estuviera, Durmstrang no pudo encontrar a nadie que se atreviera a luchar. El efecto disuasorio fue genial donde él estaba. Al principio, a excepción de algunos reservistas del partido voodoo, no había nadie allí. Aquellos que se atreven a acercarse a sí mismos. El torneo de los tres magos no es una competición de fuerza. Daphne, por otro lado, no pudo evitar decir que había leído los materiales del torneo de los tres magos durante este tiempo, pero no participó directamente en las batallas de magos, eran todo tipo de competiciones. ¿Qué es eso? Fred estaba un poco avergonzado. Realmente no estudiaron esto con cuidado. ¿No sería bueno tener este tiempo para inventar algunos productos de broma? Son todo tipo de competiciones. Por ejemplo, en el torneo de los tres magos de 1792, era necesario atrapar a una cocatrice. Quien pueda atraparlo será el ganador. Hay otra frase que Daphne no dijo, es decir, atrapar a la cocatrice hizo que el juego se saliera de control, e incluso los tres directores resultaron heridos para controlar la situación. ¿Atrapar a la cocatrice? Charlie parece haber dicho que vendrá en unos días y no competirá para atrapar dragones este año. George dijo con algunas dudas que la cocatrice, también conocida como la cocatrice, es una variante del basilisco, y también es un animal mágico de nivel XXXXX. Con este precedente, la semana pasada su segundo hermano Charlie envió una carta diciendo que se reunirían pronto. No pudieron evitar pensar en ello. Después de todo, Charlie está trabajando en la granja de dragones ahora mismo, así que no puede faltar al trabajo para ver la carrera de hegemonía de los magos. No lo sé, ¿vas a participar este año? Can sonrió y dijo, de todos modos, que hay bajas cada año en el torneo de los tres magos, por lo que es mejor que los dos no participen si son capaces. Todavía queremos participar si podemos. Fred dijo sin dudarlo, que no les faltaba coraje, además, el torneo de los tres magos no daría artículos que desafían a la muerte después de 060. Tomemos a la cocatrice como ejemplo, este tipo de animal mágico extremadamente peligroso de nivel XXXXX. Incluso 5 magos adultos normales no pueden hacerlo, si no hay ninguna restricción, nunca se colocará en el torneo de los tres magos, de lo contrario se dejará que los estudiantes sean enviados a morir, para que no tengan que estar tan asustados después de pensar en ello. Por cierto, Can, ¿quién crees que es el guerrero de Hogwarts este año? George preguntó después de un suspiro. Querían participar, pero no tenían la edad suficiente, y no sabían si encontrarían una manera al final. Si no hay un requisito de edad, la fuerza de Jien es definitivamente la primera opción. Si Penello participa, debería ser ella. Can dijo con incertidumbre que no sé cuál es el estándar de este guerrero. Si es fuerza, Penello es definitivamente mejor que Cedric después de haber sido enseñado por Can. Ahora Penello está en séptimo grado, y fue la presidenta del consejo estudiantil femenino ya en el quinto grado y ahora es aún más obediente a toda la Academia Eagle. Sin embargo, tengo una manera de romper el límite de edad. Después de hacer una pausa por un momento, Tianen reveló una noticia de última hora. Se puede hacer con sólo un hechizo de confusión, y no es problemático. El libro original puede añadir un art y extra, y puedo jugar todo lo que quiera. Esta vez, no sólo George y Fred, sino también los ojos de Cassandreya se iluminaron capítulo 248. Una mujer rica e insoportable para la gente común que puedes hacer. Dime rápidamente. Fred estaba encantado de saber que Can era capaz de evitar las restricciones de edad. ¿Por qué entrar en pánico, hablemos cuando salgan las reglas, ahora vuelve a tu Gryffindor, no ves que los ojos de la profesora Mkgonagall y se van a disparar? Como dijo Can, miró a un lado donde estaba la profesora Mkgonagall, y ella siguió mirando a su lado. Después de echar un vistazo a la profesora Mkgonagall, la cara severa, George se dio la vuelta y dijo rápidamente. No olvides traer a nuestros hermanos contigo cuando llegue el momento. Aunque el profesor Mkgonagall me ha enseñado muchas veces y estoy acostumbrado, todavía tengo que ser cobarde. Para la profesora Mkgonagall, George y Fred todavía la respetaban, y no se atrevieron a hacerle bromas. En este momento, Can también encontró un punto en el cielo disque, que se acercaba rápidamente al castillo de Hogwarts, y este punto se hizo cada vez más grande a medida que pasaba el tiempo. Era un enorme carruaje azul polvo, que se delegó al aire impulsado por 12 caballos ruenes. Can tiene envidia de esta frescura, pero el estilo de Beaudsbaton es demasiado alto. A medida que se acercaba el carruaje Can también vio claramente la apariencia de los caballos ruenes, los caballos de eslablones plateados con alas, cada uno de los cuales era tan grande como un elefante. El mítico Uma definitivamente se basó en esto. Acompañado por un fuerte ruido, el carruaje aterrizó rápidamente en el espacio abierto frente al castillo, pero el buen suelo de mármol se rompió en pedazos. Conducido por los 12 caballos ruenes, el enorme carruaje azul polvo corrió hacia los profesores y estudiantes que corrieron hacia Hogwarts como un tanque. Los jóvenes magos que estaban en la primera fila retrocedieron apresuradamente, ninguno de ellos quería probar las consecuencias de ser atropellados por el caballo rumero. Afortunadamente, cuando todavía había 3 metros de distancia de los estudiantes en la primera fila, el caballo rum se detuvo, y las enormes ruedas también se detuvieron constantemente, y no avanzaron debido a la inercia. No es difícil para Khan adivinar que se trata de Beaudsbuttons que quiere darle un golpe a Hogwarts. Después de todo, el torneo de los 3 magos, que ha estado suspendido durante cientos de años, se ha reiniciado. Ahora todo el mundo quiere ganar el campeonato. ¡Qué bueno! Además, las 3 famosas escuelas de Europa siempre han estado compitiendo. Justo cuando los pequeños magos de enfrente todavía estaban inmersos en el susto, un niño con una túnica azul claro salto del carruaje, se inflexió ni se tambaleó en busca de algo en el suelo, y luego abrió una escalera de caracol dorada. Después de todo, se hizo a un lado respetuosamente. Viendo esta escena, Khan se agarró la lengua. La ostentación era muy grande, y traía sirvientes con él cada vez que salía. Khan nunca creyó que el carruaje cargado de alquimia no pudiera extenderse automáticamente fuera de la escalera de caracol. Este movimiento adicional fue por el bien de designar para satisfacer la ostentación de esos nobles. A los ojos de todos los profesores y estudiantes de Hogwarts, un zapato negro brillante de tacón alto sobresalía del carruaje, que era tan grande como un pequeño trineo. Unos pies tan grandes. Pronto salió una bruja, su apariencia todavía era bonita, estaba envuelta en un vestido de satén negro de la cabeza a los pies, y había muchas piedras de color azul de lujo brillando en su cuello y dedos gruesos. Esta es, sin duda, una auténtica dama francesa, y también es el tipo de mujer rica que no se preocupará por estar con ella durante 10 vidas, pero esto no es algo que todo el mundo pueda disfrutar. Todavía es media cabeza más alto, por supuesto que no es tan fuerte como él, pero aún así, el peso es al menos unos pocos cientos de gatos más pesado, y es imposible que un hombre fuerte común y corriente lo soporte, después de todo, tu cintura no es tan gruesa como el brazo del oponente, esto también juega con un martillo. Khan miró a Agrid a un lado. Como profesor de protección de bestias mágicas, también estaba calificado para venir a darle la bienvenida. En este momento, la cara oscura de Agrid ya estaba un poco enrojecida, y sus ojos estaban fijos en la señora Maxim frente a él. Sin parpadear. En el momento en que vio a la señora Maxim, Agrid supo que éste era definitivamente un titán híbrido como él. Un titán de sangre pura no podría ser así. Este debe ser un híbrido. En cuanto a qué generación de híbrido era, Agrid no lo sabía. Pero en el momento en que vio a la señora Maxime, Agrid sintió que tenía otros objetivos además de los animales mágicos. En este momento, Dumbledore también comenzó a aplaudir, y los estudiantes de Hogwarts también aplaudieron bajo el liderazgo de Dumbledore, y muchos pequeños magos se pararon de puntillas para ver con más claridad frente a Dumbledore. La señora Maxime no pudo poner ningún aire, mostró una sonrisa superficial, extendió una mano reluciente y caminó hacia Dumbledore. Este es un beso de mano muy común en Francia. Pero Dumbledore estaba un poco avergonzado. Aunque era alto, casi no se inclinó cuando besó esta mano. Obviamente, esta escena no está cualificada, pero no se puede evitar porque fue tomada a la altura de la señora Maxime. Querida señora Maxime, bienvenido a Hogwarts. Dumbledore levantó la cabeza y lo saludó, sin mostrar signos de desagrado por su despido en este momento. Profesor Dumbledore, espero que esté bien. La señora Maxime dijo con voz profunda. Excelente, gracias. Dumbledore sigue siendo muy resbaladizo sobre la hipocresía entre los viejos. Mis estudiantes. Dijo la señora Maxime, extendiendo una mano y saludando hacia el carruaje detrás de ella. Unos doce o trece pequeños magos bajaron del enorme carruaje. A excepción de un niño que se hizo a un lado al principio, todas eran niñas, y tenían alrededor de dieciocho o diecinueve años. Parecían ser estudiantes de séptimo grado. Ahora, todos ellos son preciosos con exquisitas túnicas de seda. Es sólo que hay un pequeño enano en él. Después de que Khan lo vio, se enteró de que era Gabriel. ¿Cómo ha venido hasta aquí? Si no recuerdo mal, sólo tiene ocho años y aún no ha entrado en la escuela. Pensé que debería aparecer como una persona de herramientas cuando fuera necesario, pero no esperaba venir tan temprano mientras Khan pensaba en estas cosas desordenadas, estas estudiantes de Beaudsbaton se quedaron detrás de Madame Maxime como un espectáculo teatra. ¿Por qué están aquí? Casandella, que estaba de pie junto a Khan, susurró con cierto descontento que los dos bebas de raza mixta se quedaron con Khan la última vez que lo vieron, lo que molestó mucho a Casandella. Casandella suele tener mucha confianza en su apariencia. Ya sea Datne o Hermione, ella cree que está por encima de ellos, pero cuando se enfrenta a Furon, no tiene la confianza para superar a la otra parte. A lo sumo, será un empate. Así que fue muy incómodo verla. ¿No es normal que ella venga aquí como estudiante de Beaudsbatons? Khan tuvo la mano de Deja y la consoló. Para Furon, Khan todavía tiene que admitir su apariencia, y es digna del título de la primera belleza en la obra original. Entre otras cosas, el 80% de los ojos de los LSP en Hogwarts están puestos en ella, así que esto puede explicar algo. A comer está aquí. Después de mirar a su alrededor, preguntó la señora Maxim, también había estado en contacto con Austin Mandel, el nuevo director de Durmstrang, y parecía un poco más agradable a la vista que el mandato anterior, Karl Karloff. Vinra en cualquier momento. ¿Estás dispuesto a esperar aquí a que le pague al maestro, o estás dispuesto a entrar primero para calentarte? Dumbledore dijo con una sonrisa, pero eso fue una mierda y no dio información. Se acordó llegar a tiempo a las 6 en punto, pero resultó que Beaudsbaton no llegó hasta las 6 y media, y Durmstrang no sabía qué hora sería. Es mejor calentar. Pero estos caballos. Hablando de la señora Maxim, se molestó, naturalmente no quería esperar a Durmstrang y a su grupo en el viento frío, pero su caballo rune su tarjeta de viaje, y cada extremo era su corazón. Esto tiene que ser atendido por favor, no te preocupes por esto, nuestro profesor de bestias mágicas te ayudará a cuidar de estos caballos ruenos. Mientras decía eso, Dumbledore miró a Grit que estaba volando a un lado. No, así es, Madame Maxime, déjamelo a mí. Estoy seguro de que puedo cuidar de estos caballos ruenos. A Grit se adelantó y dijo con entusiasmo. Esta es una rara oportunidad para acercarse a la diosa. Además, ya estaba muy interesado en estos animales mágicos que Hogwarts no tenía, por lo que esta ola es completamente el doble de felicidad. Capítulo 249 El hibisco no deseado después de que la señora Maxim dejara el caballo Ruten y el carruaje a Grit, llevó a los estudiantes de Beauxbaton al castillo de Hogwarts para descansar. Pero Khan, los estudiantes y profesores de Hogwarts, todavía tenían que esperar a la llegada de Durmstrang. Tengo que decir que este aire es realmente grande, pero en términos de la relación mostrada por las tres prestigiosas escuelas europeas, Khan también puede expresar su comprensión. Después de todo, el director de Durmstrang es de su propio lado, por lo que la gente inevitablemente tiene un doble rasero, y la actitud hacia su propia gente y sus forasteros es, por supuesto, diferente. Sin embargo, Khan cree que Dumbledore debe asumir una responsabilidad considerable en esta situación. Como el mayor mago blanco y líder del mundo mágico, no le da ninguna cara, y Fudge viene a reprimirlo de vez en cuando. ¿No necesita Dumbledore reflexionar sobre esta situación? Si esto fuera Voldemort como director de Hogwarts y Geyer Grindelwald como director de Durmstrang, ¿crees que alguien llegaría tarde? En cuanto al Ministerio de Magia, solo dale un poco más de agallas, a ver si se atreve a encontrar fallas. El cielo se está oscureciendo. Ya estaba oscuro en Gran Bretaña a finales de octubre. Ahora que la luna ha subido, el viento frío se está volviendo cada vez más amargo. Muchos pequeños magos están temblando por el frío. Afortunadamente, cuando Khan estaba saliendo, le recordó a Kazandella y a otros que se pusieran ropa fría. De repente, hubo un sonido de 700 gronidos desde el lago negro no muy lejos, y la superficie del lago también comenzó a estallar en burbullas. Parece que Mandel está aquí por fin. Dumbledore finalmente dio un suspiro de alivio, si vino a esperar en medio de la noche, o no. Incluso si supiera que el oponente estaba tratando de quedarse atascado, Dumbledore no daría la vuelta a su cara por este tipo de cosas. Al mismo tiempo, la superficie del lago, que era solo un poco burbujeante, de repente se agitó, y apareció un enorme vórtice en el centro del lago negro, y luego una larga cosa en forma de vara negra se elevó lentamente del vórtice. Pero después de un tiempo, un gran barco se levantó del agua, luciendo un poco raro, como un esqueleto, como un naufragio que acababa de ser rescatado, los ojos de buey parpadearon una luz vaga y brumosa, parecía un fantasma ojos, este es un verdadero barco fantasma en términos de apariencia, especialmente la forma en que aparece. Después de navegar todo el camino, en pocos minutos, el gran barco se detuvo en la orilla del lago negro, se lanzó un ancla de hierro al agua poco profunda y luego trozos de madera se extendieron automáticamente desde el casco hasta la orilla. Khan ha visto este barco muchas veces en Durmstrang, y es el barco más lujoso y grande. Desafortunadamente, no tuvo la oportunidad de verlo hasta que se fue. Acompañado por el sonido de nada bajo la brillante luz de la luna, se podía ver claramente a un grupo de hombres fuertes bajando del barco a lo largo de las tablas, todos ellos envueltos en gruesos abrigos de piel. El líder parecía tener 40 años, alto y delgado, con el pelo corto y negro y una sonrisa en la cara. Señor Dumbledore, lo ha estado pasando bien últimamente. Tan pronto como Austin Mandel lo conoció, extendió su mano derecha, mostrando un gran entusiasmo, como si no fuera él quien hubiera soplado el viento frío que lastimó a Dumbledore durante tanto tiempo. Estoy bien, gracias, señor Mandel. Dumbledore también extendió la mano y estrechó la mano. La señora Maxima ha llegado, ¿qué tal si vamos primero? Después de soltarlo, Dumbledore sugirió. Por supuesto, mis estudiantes también están deseando ir a Hogwarts. Austin Mandel asintió, también sabía que ya era suficiente, y cuando era el momento de mostrar la cara, todavía tenía que mostrar la cara a Dumbledore. Después de que los directores terminaran de discutir, magos como Khan, que había estado soplando viento frío durante una o dos horas, finalmente pudieron regresar al auditorio. Es solo que el orden del regreso no es muy bueno, los pequeños magos de dos en dos y tres se reunieron para hablar de ello, y algunos hablaron de su forma de venir, ya fuera un carruaje volando en el cielo o un gran barco que se elevaba desde el fondo del lago. Superó sus expectativas. Incluso el hombre fuerte de Durmstrang y la hermosa mujer de Beautsbaton también están dentro del alcance de su discusión, pero la cara de la profesora Mkgonagal no es muy buena. En este ambiente ruidoso, todos los pequeños magos también vinieron a sentarse en las largas mesas de sus respectivas universidades. Los estudiantes de Beautsbatons llegaron a la larga mesa de Ravencrow, y los estudiantes de Durmstrang se sentaron en la larga mesa de Slytherin. También eran generalmente partidarios de sangre pura, Betty, antes de venir aquí, también tenía una cierta comprensión de Hogwarts. Entre el grupo de Durmstrang, Khan descubrió que los reservistas voodoo representaban la mitad, y todos ellos eran estudiantes de séptimo grado. Después de que los estudiantes se sentaron, fue el turno de los miembros de la facultad de entrar en la arena, pero cuando Dumbledore, que estaba caminando al final, trajo a Mandel y Maxim, las chicas de Beautsbaton sentadas en la larga mesa de la Wenkelwo, se pusieron de pie y saludaron, y no se sentaron de nuevo hasta que la buen chico, esta regla es muy estricta. Además, la mano de la señora Maxim, Duanie, es muy buena. Un titán de raza mixta puede alcanzar la posición de director de Beautsbaton, y tendrá un gran prestigio, lo cual es realmente increíble. Después de que todos estuvieran sentados, Dumbledore se elevó al escenario. Después de que se quedara allí y mirara a su alrededor durante una semana, todo el auditorio se quedó en silencio. Buenas noches, damas y caballeros, fantasmas y, sobre todo, distinguidos invitados. Es con gran alegría que te doy la bienvenida a Hogwarts, y espero que te sientas cómodo y feliz aquí. Dumbledore miró a los jóvenes magos de otras escuelas de abajo y dijo con una sonrisa, la competencia de hegemonía comenzará oficialmente al final del banquete. Ahora invitó a todos a comer y beber a su gusto, como si estuvieran en casa. Después de hablar, Dumbledore regresó a su asiento y se sentó. Por lo general, todo se anunciaba después de la cena, que era una antigua tradición de Hogwarts. Cuando comenzó la cena, los discos aparecieron de la nada en las largas mesas de las cuatro principales universidades, llenas de todo tipo de ricas delicias. Según el conocimiento de Cannes, al menos el 70% de ellos son platos franceses, y el resto son del norte de Europa, como Alemania y Bulgaria, y no hay platos británicos locales en absoluto en lo que respecta al sabor, esto sigue siendo muy bueno, pero Cannes todavía escuchó cierta insatisfacción, parece que está acostumbrado a comer pescado y patatas fritas, y no está acostumbrado a comer estos platos franceses. Cannes, ¿no quieres comer este plato de comida mixta? Justo cuando Cannes estaba compitiendo con las chuletas de cordero, una voz tímida salió de su oído. Cuando Cannes se dio la vuelta, se dio cuenta de que era Furan. Inmediatamente se tragó las chuletas de cordero en la boca y dijo, no te las comas. Si lo quieres, puedes llevártelo. No me interesa, y mucho menos en la sopa de pescado varias. Gracias. Hablando de eso, Fleur guiñó un ojo a Cannes. Su grupo de estudiantes de Beauxbaton estaba muy interesado en esta sopa de pescado mixta. Esta comida francesa parecida a la de Hogwarts tiene un sabor especial, y la sopa de pescado mixta no es suficiente. Después de comer, volvieron su atención a las largas mesas de otras universidades. Tómalo y vete. Cassandella, que estaba sentado en el lado izquierdo de Cannes, recogió dos porciones de sopa de pescado miscelánea intacta y se la entregó a Furan, y dijo con impaciencia. Avergonzado, Furan tomó la sopa de pescado varias, y Furan se retiró rápidamente de la larga mesa de la Wenkelao. Se olvidó de que Cannes tenía una chica rubia que no quería verla. Capítulo 250 No tengo miedo sin morar a mitad del banquete, los dos asientos vacantes del personal finalmente estaban esperando a sus anfitriones. Ludo Backman y Barty Crouch con trajes salieron de la puerta del auditorio, caminaron hasta la plataforma alta y se dieron la mano de Dumbledore, luego se sentaron en los dos asientos vacíos como director del departamento de deportes mágicos y deportes, Ludo Backman definitivamente aparecerá en un gran evento en toda Europa y, por supuesto, Barty Crouch también tiene que venir, ahora es sólo un Auror. Es sólo un candidato para el director de la oficina, y el puesto sigue siendo el director del departamento de cooperación mágica internacional. Este tipo de comunicación con otros países todavía tiene que estar presente. A juzgar por la situación actual, a finales de este año, Barty Crouch debería asumir el cargo de director de la oficina de Auror. El cargo de director del departamento de cooperación mágica internacional se entregará naturalmente a otra persona. Aunque esta posición no es muy útil, pero aún así caerá en manos de la propia gente. Originalmente, de acuerdo con el procedimiento normal, Ludo Backman y Barty Crouch deberían haber saludado a los maestros y estudiantes de Beaudsbaton y Durmstrang junto con Dumbledore, en el peor de los casos deberían haber llegado antes de que comenzara el banquete, y después de eso, así que cuando esto sucedió, no fue difícil ver que el Ministerio de Magia estaba tratando eso lo que en el libro original, Barty Crouch estaba controlado por la maldición de Imperius, que dio a los Mortífago y a Voldemort muchas oportunidades para controlar el torneo de los tres magos. Ahora Barty Crouch no será encarcelado naturalmente en el control de la maldición, hay algo mal esta vez. Si tienes la oportunidad, puedes comprobarlo. Después de todo, la legilimensia puede decir si una persona está siendo manipulada. Dumbledore generalmente no usa legilimensia debido a su propio resultado moral, y pero Khan no tiene este resultado moral. La moralidad es tal cosa, ¿cuántas personas que han logrado grandes cosas son morales? Cuando Dumbledore se puso de pie, el auditorio se quedó en silencio automáticamente, y algunos jóvenes magos que todavía estaban ocupados, cocinando también detuvieron sus cuchillos y tenedores, y sabían que la cena había terminado ahora, déjame hablar sobre los arreglos para el torneo de los tres magos. Después de despejar la mesa del comedor con sus manos, Dumbledore anunció a los jóvenes magos de abajo. En un instante, una sensación de emoción y nerviosismo permeó a los pequeños magos. Finalmente, era hora de anunciar el método electoral del torneo de los tres magos. Cada uno tenía sus propias ideas. Los mejores estudiantes querían comparar sus resultados con el combate real, y las escorias quieren comparar sus conexiones con su padre, y quieren dibujar mucho si no tienen nada, para que todavía puedan tener una oportunidad. Antes de eso, permítanme presentarles a dos invitados, porque todavía hay gente que no los conoce. A mi derecha está el señor Barty Crouch, es el director del Departamento Internacional de Cooperación Mágica. A la izquierda está Ludo Bagman, jefe del Departamento de Deportes Mágicos y Deportes del Ministerio de Magia. Dumbledore dijo y miró a Ludo y Crouch en los lados izquierdo y derecho de él. Aunque el Ministerio de Magia no le dio mucha cara a Dumbledore, todavía quería darle a Dumbledore suficiente cara frente a extraños. La personalidad actual de Dumbledore es así. Cuando Ludo y Crouch se pusieron de pie para saludar, los aplausos dados a Ludo fueron obviamente mucho más grandes que los de Crouch, porque el contraste entre los dos era demasiado obvio. Un tío con una sonrisa en la cara solía ser considerado como un jugador de Kidditch algo famoso, este último es un anciano serio con uno coro recio. Se unirán a mí, el señor Mandel y la señora Maxim para formar un jurado de cinco miembros para juzgar el desempeño de los guerreros. Mientras decía eso, Dumbledore le pidió a Filch que sacara la caja. Filch, a quien se le indicó, trotó todo el camino, sosteniendo una gran caja de madera tachonada de joyas en la mano, y las miradas de todos los pequeños magos siguieron el movimiento de la caja de madera en las manos de Filch. Incluso algunos jóvenes magos se pararon en las sillas para ver con más claridad. No hace falta decir que este incidente debe haber ocurrido en la larga mesa de Gryffindor, y la expresión de la profesora Mpgonagalli en el asiento del personal se derrumbó de inmediato. Después de tomar cuidadosamente la caja de madera de la mano de Filch y colocarla en la mesa frente a él, Dumbledore continuó. En el torneo de los tres magos de este año, cada artículo ha pasado la auditoría de Ludo Beckman y Bart y Mr. Crouch, esta vez hay tres artículos en total, y ningún guerrero conocerá los artículos del juego antes del juego y estos proyectos se llevan a cabo en diferentes momentos a lo largo del año escolar. Examinarán las habilidades de los guerreros desde varios aspectos, como el nivel de sus talentos mágicos, su coraje y capacidad de razonamiento y, por supuesto, su capacidad para superar el peligro. Después de que termine cada evento, los árbitros darán las puntuaciones correspondientes basadas en el rendimiento de los tres guerreros. Después de que terminen los tres partidos, el guerrero con la puntuación más alta ganará la copa tri fuerte. Al final, la persona responsable de seleccionar a los guerreros es un selector notarial, y es el vaso de fuego. Toca flores. Dicho esto, Dumbledore sacó su varita, golpeó la tapa de la caja tres veces y la caja se abrió lentamente con un quido. Dumbledore se acercó y sacó una gran copa de madera cortada en bruto. La copa en sí era discreta, pero había una llama azul blanca bailando dentro. Cada estudiante que quiera ser un guerrero debe escribir su nombre y el nombre de la escuela en un trozo de pergamino y tirarlo al copa de fuego mañana por la noche, que es la noche de Ayoen, el capli que te seleccionará a los tres estudiantes que cree que pueden representar mejor a las tres escuelas. Ahora el capel de fuego se coloca aquí, y todos los estudiantes que estén dispuestos a participar en las elecciones pueden tener acceso a él. Mirando el vaso de fuego en su mano, Dumbledore dijo con una sonrisa en la cara. Inmediatamente, pareció pensar en algo de nuevo, e inmediatamente dijo. Con el fin de evitar que los estudiantes menores de edad sean tentados, dibujaré una línea de edad alrededor del vaso de fuego. Cualquier persona menor de 17 años no puede cruzar esta línea. Finalmente, me gustaría recordarte que no participes imprudentemente. Una vez que seas seleccionado por el vaso de fuego, debes apegarte a él hasta el final. Los que son seleccionados en realidad firman un contrato mágico que debe ser cumplido, así que piénsalo dos veces. Después de hablar, Dumbledore arregló la magia y dejó la copa para irse con la facultad y el personal, mientras que los jóvenes magos de abajo no podían esperar a dar un paso adelante para observar la copa de fuego para seleccionar guerreros. Por supuesto, tal y como dijo Dumbledore, todos los pequeños magos menores de 17 años no pueden pasar a través de la línea en la plataforma alta, y si la tocan, serán arrojados a un cuervo. Resulta que es solo una línea de edad. Solo tenemos que preparar algunas pociones que promueven la edad. Sí, nos lleva más allá de la línea de edad de 17 años con facilidad. Khan escuchó los emocionados aplausos de los gemelos Weasley, que realmente estaban pensando en el torneo de los tres magos. ¿De verdad? ¿Cuál de vosotros lo intentará primero mañana? Ron estaba emocionado cuando escuchó esto, y quería participar en el torneo de los tres magos. Y Khan también decidió participar, si nada más, vendría aquí por el bien de Voldemort, que era su persona noble en ese entonces. Su fiesta de la resurrección, un evento tan grande, como colaborador cercano, ¿cómo podría Khan estar ausente?